Muy buenas noches con todos chicos, ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Zapata, seguramente Carlos Zapata. Bien, creo que hemos esperado demasiado, les he mostrado una introducción a lo que era el la impresión 3D. Bueno, eso vamos a hablar luego porque el tema de que vamos a tratar hoy, que es el taller de Rine Grasshopper, tiene múltiples aplicaciones, ¿No? Aparte de la arquitectura, quería mostrar algo tal vez novedoso para algunos, ¿No? O tal vez algo que ya conocieron por ahí, ¿No? ¿Y por qué la parte de la moda? Bueno, hablando de de la parte de la moda, bueno, este, como estábamos, como hace un momento terminó, ¿No? La, este, las, los Juegos Olímpicos en París, ¿No? Con su clausura. Entonces, es el país de la moda, ¿No? Entonces aquí, eh, lo que se ve son diferentes aplicaciones de la impresión 3D en la moda. Y claramente, todos esos diseños, eh, es, bueno, no es que se hayan, eh, eh, hecho a mano, ¿No? Son, se han utilizado, eh, diferentes máquinas, ¿No? Diferentes tipos de impresoras 3D, ¿Ya? Y estas, estos diseños, ¿Sí? Han sido modelados en programas como, por ejemplo, Grasshopper y Rinoseros, ¿No? Bien, eh, acerca de mí, ¿No? Yo soy el arquitecto Carlos Zapata, eh, aparte de enseñar ese curso, también, eh, estoy involucrada en temas de modelado de prototipos e impresión 3D, ¿No? Y ahora, últimamente, con el tema de las, el diseño de, de arquitectura en driveway, ¿No? Anteriormente, eh, también me he dedicado a la parte de arquitectura modular, diseñando contenedores y, y adaptándolos en casas, oficinas, ¿No? Hace unos, un par de años atrás, ¿No? Y, bueno, eh, actualmente, me desempeño en la docencia aquí, en el estudio, y también, eh, ahora, lo último, trato de, eh, que se pueda abrir un taller referente a lo que es la impresión 3D, y también al prototipado. También espero el apoyo de ustedes para que muestren su interés en ese tema, ¿No? Y no solamente podamos modelar, sino que lo podamos fabricar, ¿No? Ese es el objetivo final. Bien, entonces, eh, sí, lo que les muestro aquí adelante es una imagen, es un proyecto que hice hace unos años atrás, ¿No? Pero un concurso, ¿No? Ha sido enteramente modelado en rinoceros, utilizando grasshopper también, me ata, me ha llevado unos meses poder terminarlo también, eh, bueno, esta imagen ha sido mejorada, ahora que últimamente han aparecido múltiples plataformas de inteligencia artificial, esta imagen ha sido mejorada en una plataforma de inteligencia artificial, ¿No? Porque la imagen, la imagen original, la imagen original es esta. Claro que me he dado, me he precatado de que hay algunas cosas que se han emitido, sobre todo en el diseño de la fachada, ¿No? Como verán, ¿No? Pero en cuanto al entorno, lo ha sabido, eh, digamos, manipular, o expresarlo mucho mejor a lo que es el render original, ¿Ok? Bien, eh, en el, bueno, hoy tenemos una introducción, no es el curso completo de, de rinoceros y grasshopper, ¿No? Yo insto a que, sí, después, sí, se puedan animar, tal vez a poder tener el curso completo, y también podríamos incluir algunas, no solamente una, sino varias, eh, varios sitios donde podamos mejorar nuestra, la calidad de nuestro render, ¿No? Eh, buscar algunas ideas con ayuda de la inteligencia artificial, que bueno, es una herramienta, eh, hoy en día que todo el mundo debe, tal vez, este, conocer, ¿No? ¿No? Es una, es una herramienta más, tú eres el, el que va a diseñar, ¿No? Entonces, eh, bien, vamos a, vamos a empezar con este, bueno, en realidad son tres días, aquí voy a tratar de actualizar esto, hoy día vamos a hablar acerca de Rino, vamos a irnos directamente a la práctica, pero también vamos a ver algunas herramientas o algunos sitios web que debemos visitar para poder, este, desarrollar, eh, desarrollarnos mejor en este campo, ¿No? Al igual que en Grasshopper, ¿No? El objetivo final es que, eh, puedas tú desarrollar algún modelo complejo, ya, vamos a hacer un mini proyecto, ¿Sí? Tenemos tres días de taller y en nuestro último día vamos a utilizar Revit como una, eh, digamos, eh, llevar nuestro proyecto, a nuestro modelo, a esa, a ese nuevo contexto, ¿No? Utilizando Grasshopper. Tenemos algunas, algunos métodos, algunas formas de poder llevar el modelo a Revit, ¿No? Puede ser utilizando algún enlace, un programa que enlace dos plataformas, pero también tenemos, eh, bueno, podemos importar o exportar algunos, algunas piezas que nosotros hayamos modelado previamente en Rino o en Grasshopper, ¿Ok? Bien. A ver, vamos a ver, pausa esto. Ya. A ver, hay un mensaje por ahí. Sí, por favor, eh, los que han ingresado recién, sí, van a entrar en el enlace que se ha compartido, ya, ese es el enlace de registro, bien, es importante para que puedan, tal vez, obtener una constancia, si no me equivoco, eh, y bueno, sí, así que, eh, pueden ingresar, sí, les voy a dar unos segundos para que puedan hacer eso. Ya. Bien. Listo, entonces, vamos a continuar. Eh, rinoceros es un programa, eh, de modelado, un programa CAD, ¿No? Siempre empezamos, hacemos un programa CAD que no solamente, eh, nos sirve para modelar, sino que también nos, bueno, podemos obtener este, estos tres procesos, ¿No? O este proceso sería irnos al CAD, que sería, eh, el propio programa, y el CAM sería, eh, el modo de cómo vamos a fabricar, ¿No? La que, en este, en este caso, eh, utilizaríamos un software adicional para poder comunicarnos, o mejor dicho, el modelo, ¿No? Eh, empezar a, a generar el proceso de cómo se va a fabricar en la máquina que vamos a utilizar. En ese caso sería, eh, una impresora 3D, por ejemplo, ¿No? Eh, o más llamado, bueno, o también llamados máquinas CNC, ¿No? Que, eh, manejan un lenguaje, ¿No? Un lenguaje que genera el programa que los va, bueno, que va a empezar a, a, digamos, a leer el modelo para que, eh, la máquina, pues, también lo pueda, lo pueda leer, ¿No? Entonces, eh, nosotros, bueno, acá tengo algunas imágenes, ¿No? Bueno, ya sabemos, eh, o bueno, la mayoría aquí tal vez es arquitecto o estudiante de arquitectura, y bueno, ya sabe que hay modelos muy complejos, que claramente algunos softwares, algunos softwares que hay por el mercado, son muy limitados en cuanto a herramientas para poder crear ese tipo de geometrías, ¿No? Eh, por ejemplo, eso de aquí, ¿No? Mobiliarios, ¿No? Que justamente podríamos a veces tratar de hacer algo, ¿No? Como para ir, por ahí, calentando, ¿No? En el tema del modelo 3D, ¿Ya? Pero también podemos, este, fabricar, ¿No? Acá tengo unos ejemplos, yo adelantándome que acá tengo unas muestras, ¿No? Esto que tenemos aquí, por ejemplo, eso también ha sido modelado en vino, ¿No? Y ha sido fabricado por impresión 3D. Tenemos aquí, eh, esta es una maceta, que también se ha fabricado, ¿Ya? Esto, esto, estos, estos, este, estos patrones que tenemos aquí, sí, han sido totalmente diseñado el proceso en graphhopper, ¿No? Utilizando una serie de algoritmos, me permite a mí poder generar esta, este patrón, ¿No? Además, es bueno, eso es en el, en el caso de graphhopper, ¿No? Cuando quieres hacer geometrías más básicas, puedes hacer algo como esto. Y te permite, o sea, la impresión 3D a ti te permite explorar más formas, ¿No? Ver qué está mal y qué no está bien, qué encaja y qué no encaja. Entonces, por aquí tengo más piezas del mismo, del mismo, del mismo modelo, ¿Ya? Y aquí igual. Y esto se encamble así. Hay que también, ¿No? Eh, cuando se fabrica algo, tenemos que manejar tolerancias, ¿No? O sea, cómo encaja una pieza con otro sin que esta pues impide que pase directamente. Entonces, eso, esas pruebas de tolerancias se hacen, bueno, eh, modelando y las pruebas se hacen en el método de fabricación, ¿No? Ya sea impresión 3D. Eh, bueno, adelantando, ¿No? Que tal vez, este, entonces adelante abrimos un taller y aquí ya voy mostrando, por ejemplo, si es un material muy flexible, ¿No? Entonces, esto también, ¿No? Ha sido enteramente modelado en Grasshopper. ¿Bien? Estas de aquí es otro material, es un material compuesto de de madera y plástico, ¿No? Eso es solamente plástico, ¿No? Podemos este modelar diseños complejos como los que he mostrado, algo tal vez más sencilla como esto, ¿No? Por ejemplo, un poliedro que tenemos por acá, ¿No? Si, si pueden ver mi cámara, tal vez, no sé si se está observando, ¿No? Y lo último que un elemento decorativo que es un avión, ¿No? Hablando de las olimpiadas de París, ¿No? Por aquí también, este, ¿No? Podríamos en el caso de rinoceros modelar tal vez tu ¿No? Una, digamos, un elemento que te permita colocar, ¿No? Tu reloj o tu smartwatch encima, ¿No? Es otro modelo, ¿No? Se puede observar. También, lo último que he estado desarrollando en cuanto a rinoceros, es hacer, ¿No? Esto se me duele también ahí, ¿No? Es un, digamos, un soporte para una tablet, ¿No? Se coloca aquí, ¿Ya? Tal vez lo lance el mercado, no sé, está como un prototipo, tal vez algunas mejores ahí, pero se puede, ¿No? Digamos, se puede extraer sus piezas. Se puede extraer sus piezas. Y aquí también se tienen que manejar tolerancias. Uno tiene que pensar, ¿Cómo es que se tiene que, ¿Cómo tienen que encajar las cosas, ¿No? Para ello también es, no solamente es la visualización 3D, sino también poder fabricarlo, fallar y hacerlo otra vez, ¿No? Se falla, se aprende, ¿No? Esa es la idea. Igual en arquitectura es un poco más complejo porque obviamente tienes que modelar, ¿No? Y este, y bueno, se tiene que construir porque es una escala mucho más grande, pero tú después puedes hacer maquetas pequeñas, ¿No? Eh, si hay una fachada, un, este, digamos, una forma, una geometría con este caso, esta imagen que se observa aquí, ¿No? O como, o como en este caso, si quiero hacer este tipo de patrón en un edificio, claramente esto puede ser una maqueta de un edificio, ¿No? Y lo podré ver, ah, va a ser así, lo puedo tocar, ¿No? Entonces, es más interactivo, ¿No? Es más interactivo. Bien. Entonces, por aquí alguien nos menciona si 3ds Max y Rui, ¿No? Es casi igual o en qué diferencia tiene. Bien, 3ds Max, bueno, hace, hace años que no lo manejo, ¿No? Eh. No lo, o sea, si tú quieres aprender rápido y, y, y más, yo recomendaría que, eh, puedas utilizar más rinos, y solamente es modelar, ¿Ya? Modelar cosas así como lo que te estoy mostrando, arquitectura, cosas complejas, también orgánicas, no es muy amplio el tema de modelado, ¿No? Te, te vayas para rinos ceros. 3ds Max, aparte del modelado, tal vez hay, es un poco, digamos, no sé, lo he visto un poco más complejo de, de poder, este, aprender, ¿No? Es ahí, alguna, no hay, de ejemplo, no hay una, una cantidad, o mejor dicho, no hay, no puedes utilizar comandos como, como en Rino, ¿No? Tenemos aquí una, por ejemplo, Rino, en su interfaz, hay un historial de comandos y una barra de comandos que me permite a mí poder modelar más rápido algo, ¿No? Ejecutando solamente órdenes, ¿Ya? O sea, activando las herramientas que voy a utilizar, ¿No? Eh, 3ds Max lo que sí veo adecuado puede ser para animación, ¿No? Para animación, pero, no sé si, si hablo en curso actualmente de 3ds Max aquí, no lo sé, pero este, si deseas tener un, digamos, un rango más amplio del modelo de diseño, aprender a diseñar, ¿No? Parametric, de manera paramétrica, modelo así, a través de Rino, utiliza, pues, este, Rino y Grasshopper, ¿No? Aprender Rino y Grasshopper es lo, lo esencial, aparte que ahora se, se comunica con otros programas como Red, ¿No? A través de unos plugins, y ahora actualmente también, aparte de un plugin llamado Insight, ¿Ya? Bueno, Insight, hay otro por ahí que, que, que funciona bien, ¿No? Eh, todavía podemos explorar, ¿No? En estos días, ¿Ya? Eh, pero bueno, eso es lo que, lo que les muestro ahora, ¿No? Lo que les muestro ahora, o sea, no solamente, eh, modelar arquitectura, sino lo que, lo que te falta, ¿No? Piezas como, piezas de automóvil, como esta, ¿No? Por ejemplo, también así, enteramente, modeladas en Winoceros, entre muchas cosas más, la, la limitante es tu imaginación, ¿No? Esa es lo, lo, la única limitante que se podría decir. Bien, bien chicos, entonces eso, de eso se trata, ¿Ya? Eh, el tema de Rino a es la vez como solamente modelado 3D, pero nació para que uno pueda hacer sus prototipos, ¿No? Y, y pueda, pues, este, fabricarlas, ¿Ya? Por ejemplo, eso es, o sea, claramente se muestra el proceso de fabricación de un elemento enteramente diseñado en Winoceros, ¿No? Este cono, pasa un software, ¿No? Un, un cortador, llamado un slicer, ¿No? Que te va a permitir generar las capas para que, eh, la impresora la pueda, ¿No? O la máquina la pueda empezar a fabricar, fundiendo el material, ¿No? Que le has colocado, ¿Bien? De esta manera, es el proceso, son tres procesos, bueno, son tres pasos, ¿No? Del proceso total. Bien, entonces, creo que en el, en el, en el entorno de Rino, podríamos aplicar rápido la teoría, porque esto de aquí va más para el curso, ¿No? Les voy explicando de qué trata el programa, pero antes de eso, yo creo que, no sé si todos aquí ya conocen el software, o, o algo han visto, o están en nivel cero, nivel pollito, ¿No? Como podría decir por ahí, me gustaría saber, ¿No? O alza la mano, los que han palpado un poco este programa, tal vez un poco de Rino por ahí, ¿No? O todos estamos en en nivel cero. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sería mejor, ¿No? Es así mejor porque todos aprenden, o todos miran algo por primera vez, ¿No? Entonces, en tres días tal vez no se puede avanzar tanto, pero voy a, voy a mostrarles lo mejor, ¿No? Lo mejor del programa, ¿No? Ya empezamos con lo mejor que sea, ¿No? Prototipado, ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar, por ejemplo, el sitio web primero, donde pueden conseguir el software, ¿No? No, no sé si todos lo tendrán otra vez instalado, ¿No? Les voy a mostrar porque, para que puedan avanzar, ¿No? Durante el taller, la idea del taller es que ustedes aprendan a, a manejar el programa también, ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, ahora les voy a mostrar la, el sitio web, ¿Ya? Es ingresar a la, al, a Rino 3D, ¿Ya? Vamos a entrar aquí, vamos a entrar a Rino 3D. Les voy a compartir el link, aquí está, ¿Ya? Actualmente, estamos en la versión 8, ¿Ya? Hemos pasado a la versión 8 recién el año pasado, fines del año pasado, ¿No? Y está en desarrollo, o sea, en versión beta, el, el, digamos, el, el Grasshopper en versión 2, porque ahorita está en la versión 0.0, ¿No? ¿No? Casi uno, ¿Ya? Pero, este, está todavía en desarrollo, ¿No? Tardan, han tardado muchos años en actualizar Rino, ¿No? Eh, y sobre todo Grasshopper, que ahora va a tener una interfaz más moderna, más bonita, ¿No? Eh, Rino 8 también tiene su interfaz, ¿No? Han mejorado la interfaz, porque antes parecía un programa de, de Windows XP, pero actualmente ya está mucho más, este, eh, estéticamente mejor. Si tienen la 7, no hay problema, ¿Ya? Eh, igual, eh, también hay las mismas funcionalidades, a excepción si tienes el 6, ¿No? O el 5, ¿Ya? Ahí sí hay un poco limitante, porque hay algunas herramientas que no están, y si tú quieres esas herramientas, hay que instalarlas como un plugin, ¿Ya? Pero estamos bien, en el 7 estamos bien, ¿Ya? Los que no tienen el programa, les voy a ir indicando que pueden descargar la versión de prueba, y mejor es que les descarguen ahora para el, para el tema del taller, descargarlo ahora en versión de prueba, ¿No? Te da unos 90 días, ¿Sí? Lo que tienes que hacer es crearte una cuenta, ¿Ya? Vas a ir a la cuenta, bueno, yo tengo mi cuenta aquí, así que, eh, no, no es necesario que yo ingrese, ¿Ya? A ver, déjame revisar un ratito. Ahí, así, está iniciada mi sesión, pero, pero no sé que está cerrada. Y entonces, ¿Qué vas a hacer? Ya mira, antes de, 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 de descargar, no se apuren todavía, miren la web, ¿No? Veanla, ¿No? Este, hay unas pestañas que dice comprar, descargar información, hay unas recursos adicionales también y soporte, ¿No? Hay comunidad, la comunidad es muy amplia de aquí, se nos hacen unos ejemplos de qué es lo que puedes hacer, ¿Ya? Aquí las nuevas funciones de Rhino, ¿Ya? Bueno, aquí las puedes ver. Bueno, el método de pago, ¿No? Ya saben, acá está la versión de evaluación, 90 días, soporte incluido, todas las funciones incluidas. Bien, también incluye Grasshopper. Bueno, estas son las aplicaciones que puedes hacer, ¿No? Según el, el programa, arquitectura, siempre, es, prácticamente puede ser todo, no hay límites. Y Grasshopper, que es su herramienta, su plugin estrella, donde te facilita, ¿No? Hacer el desarrollo de un diseño más, este, más exacto, ¿No? También tienes una aplicación, bueno, actualmente no la han sacado para, para Android, ¿No? Pero si tienes ahí un iPhone o un iPad, ¿Ya? Eh, puedes descargar el visualizador de Windows Zeros. Bien, tienen aquí también otros sitios web, ¿Ya? Eh, donde puedes ver este, más componentes, ¿No? Por ejemplo, el más importante para mí es food for writing, ¿No? Hagan clic aquí, o clic derecho, y abrir un vínculo en una pestaña nueva. Bien, entonces aquí, lo interesante de este sitio web, es que está lleno de, eh, complementos. Complementos que múltiples desarrolladores de varias partes del mundo, empresas suben, publican, para que nos facilite la manera de diseñar, ¿No? Por ejemplo, el básico que más utilizamos en el curso es este de aquí, que justamente es también el más utilizado aquí en, en food for writing, ¿No? Por eso aquí lo, lo ven en primera plana, es el paneling tools, ¿Ya? En la cual, a ver, si nosotros hacemos clic aquí, ¿Ya? Bueno, no hay ejemplos, ¿No? Ah, bueno, aquí abajo, ¿Ya? Vamos a reproducir este video para que se muestre, ¿No? Esto es utilizando Grasshopper, pero también puedes utilizar la herramienta en Rhinos sin saber Grasshopper, o sea, eso es lo que podemos hacer, eh, tal vez hoy día, ¿No? Pero lo que nos muestra, a ver, no hay un ejemplo, tal vez por aquí, más rápido. No, no lo tiene, ¿No? Bueno, podemos repetir como su mismo, ¿No? Su misma ícono, lo, lo demuestra, podemos repetir un patrón sobre una superficie que hemos modelado, ¿No? Es repetir un patrón, así como el ejemplo, a ver, que les vamos a mostrar por acá, así tenemos un ejemplo por aquí, a ver, ya, por ejemplo, así como este, ¿No? Este es muy básico porque es plano, ¿Ya? Es muy básico porque es plano, pero podemos hacer, que el elemento sea más tridimensional, ¿No? Pueda tener, tal vez, una parte que sobresalga, ¿No? Etcétera, ¿No? Pero es modelar un panel y repetirlo sobre una superficie. Eso es lo que podemos hacer en Reino directamente. Bien, entonces, aquí también es necesario que tú te registres, ¿Ya? Y lo puedes hacer de una vez, ¿No? Regístrate, crea tu cuenta para que puedas descargar los diferentes complementos que existen aquí, ¿No? Los plugins, ¿No? Entonces, aquí tú puedes buscar, ¿No? Que hay algunos que yo he buscado, por ejemplo, recomiendo que, que puedas utilizar, a ver, LaunchBox, que es otro de los componentes aquí muy, muy importantes, este de aquí, LaunchBox, ¿Ya? Esto es cuando ya ingresas a Grasshopper, ¿No? Te va a, digamos, te va a crear un, un nuevo subcategoría de componentes, o una nueva categoría de componentes, y funciona similar a Paneling Tools, ¿No? Necesitas de una superficie para poder generar patrones, pero esto es, es mucho mejor, diría, porque el otro está un poco más restringido, restringido un módulo de cierta medida, y me refiero al Paneling Tools, aquí no, ¿No? El patrón, el patrón, ya tiene patrones, ¿No? Digamos, diseños ya preestablecidos, acá incluso se puede llegar a ver, ¿Ya? Estos son su, 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 su subcategoría de paneles, acá están todos los diseños de paneles, ¿Ya? Eh, bueno, podemos diseñar nuestro propio panel utilizando puntos, ¿Ya? También, también puede generar estructuras, ¿No? Aquí está, o sea, y son líneas, primero empiezas como líneas, pero esas líneas las podemos utilizar para poder, digamos, eh, generar los tubos, ¿No? Si quiero una, una estructura, un tijeral, por ejemplo, por un techo, la puedo generar aquí, ¿No? Pero son las líneas, ¿No? Las líneas van a hacer la referencia, y tú, pues, vas a empezar a generar un tubo sobre esa línea, o puede ser un perfil rectangular, ¿No? o, o como desees, ¿No? Y así, ¿Bien? Entonces, aquí, exploren, ¿No? A ver, tenemos más aplicaciones, y nos vamos a a la categoría aplicaciones, en el lado lateral izquierdo, tienes todas las categorías, ¿No? Hay muchas, ¿No? Aplicadas al BIM también, últimamente se han desarrollado eh, algunos complementos, sobre todo, el más conocido es el visual arc, aquí, ¿No? Que, eh, digamos, incluye, o mejor dicho, añade una nueva función dentro de del entorno de ruino, y es que, eh, te genera, ¿No? Bueno, bueno, te da más herramientas, por ejemplo, como para que puedas realizar planos directamente en en ruino, ¿No? Cortes, ¿No? Eh, insertar puertas, ventanas, eh, otros vanos, mamparas, escaleras, ¿No? Eh, sin necesidad de tener que, por ejemplo, si quieres insertar una puerta, ¿No? Ya no hay necesidad de modelar el hueco, ¿No? Aquí, ¿No? Buscas tu puerta como en Revit, ¿No? Si has utilizado Revit, ¿No? La inserta si y el vano se genera automáticamente, ¿No? Eh, la estructura también, ¿No? Eh, las losas, ¿No? Acá, acá, por ejemplo, este, se utiliza, se está utilizando Grasshopper, ¿No? Eh, VisualAR ya tiene sus componentes, ¿No? Y se utiliza justamente para acelerar el proceso, ¿No? En vez de estar diseñando, eh, columna por columna, aquí, pues, este, generas el proceso y, y se ve en, se visualiza en rinoceros directamente, ¿No? Bien, entonces aquí, para esto también, eh, bueno, pues, ahora actualmente ya hay tutoriales disponibles en internet para que puedas empaparte un poco más, eh, de este tema, ¿No? Bien, entonces, cada componente, como podrás ver en, en, bueno, que, que cada desarrollador, desarrollador ha, ha, ha generado, es un mundo, ¿No? Esto fácilmente podría ser un curso, ¿No? Esto podría ser un curso aparte, ¿No? Este, porque es muy amplio, ya, hay tantas funcionalidades que le han generado, ¿No? Que este, Rhinos se ha vuelto muy, bueno, Grasshopper y Rhinos se han vuelto muy, muy extenso, ¿Ya? Por ejemplo, este Open Nest, ¿No? Que está aquí, ¿No? Que tal vez han escuchado por ahí, eh, últimamente, ¿No? Que en algunos cursos les piden que armen un origami, ¿No? ¿No? Alguna estructura que se asemeje a un origami, ¿No? Entonces, aquí, eh, fácilmente puedes extraer, digamos, eh, piezas de algún elemento tridimensional, ¿No? Y, bueno, pasar por, por la, por el corte láser para que te corten las piezas directamente, ¿No? Entonces, también, tienes diversos tutoriales para aprender más acerca del Open Nest, ¿No? Bien, en el curso de Rhinos, ¿No? Aprendemos también a generar nuestros componentes, utilizando componentes ya del propio Grasshopper sin tener que acudir a, a Rhinos, ¿No? Perdón, a Fusorain, ¿No? O algún complemento de aquí, y podríamos obtener nuestras piezas, ¿No? O sea, la idea es aprender cómo es ese proceso, ¿No? También, porque este, tal vez hay una forma, ¿No? Que nosotros no podemos, bueno, que las piezas no se pueden obtener, tal vez, con este, con este componente, ¿No? Y nosotros tenemos que desarrollar ese componente, ¿No? Bien. A ver, bueno, que, acá hay otro más, al Moonlight, bueno, si tú quieres, eh, por ejemplo, cuando ya estés en Grasshopper, ¿No? ¿No? Quieres, este, cuidar tu vista, ¿No? De la luz, del monitor, porque normalmente los fondos de los programas suelen ser muy claros. En el caso del, del, del Grasshopper es muy, muy claro, ¿No? Entonces tú estás trabajando a través de madrugada, en la noche, ¿No? Te hace una amanecida, y ya la luz como que te empieza a quemar los ojos, ¿No? Entonces esto es una especie de, eh, protector, ¿No? O sea, estás poniendo en modo dark, ¿No? El, eh, el entorno de, de Grasshopper, ¿No? En vez de que sea así, como originalmente es, ¿No? Tienes el modo dark, ¿Bien? Entonces también recomiendo, ¿No? Para aquellos que son sensibles a la luz del monitor, ¿No? Puedan utilizar esto, ¿Ya? Bien. Entonces, yo creo que se ha visto mucho hasta el momento, ¿No? Tienen alguna pregunta, vamos a pasar al, ah, perdón, nos estábamos olvidando, ¿No? A ver. Eh, bien. Esta era una introducción a las herramientas, ¿No? Hay más cosas todavía para mostrar, podemos mostrarlas, eh, mañana, tenemos la siguiente sesión, si no me equivoco, ¿Ya? Entonces, eh. Bien, a ver, en Perú, ¿Ya? Tal vez, este, ¿Quién me está hablando? Bien, en Perú, la tendencia, bueno, yo recuerdo años atrás, no sé si habrán escuchado acerca del Fab Lab, ¿No? Eh, antes, el uso de Rino, ¿No? Digamos, antes, diez años atrás, tal vez no era tan extenso como actualmente, justo después de la pandemia, ya lo es también, acompañado de otros software, ¿No? Sobre todo porque, eh, digamos, la pandemia, eh, obligó, entre comillas, o, o, digamos, aceleró, ¿No? El uso de las, de la impresión 3D para fabricar poses, ¿Ya? Entonces, eh, entonces, eh, aprender un programa que te permita modelar, ¿No? Es, este, importante para fabricar algo, ¿Ya? Entonces, Rino, eh, se empezó a utilizar más, también, en los últimos años, ¿No? Eh, en el caso del Fab Lab, que yo recuerdo, eh, ahí era donde mayormente uno aprendía a poder, eh, a utilizar estos programas, y las personas, ¿No? Eh, digamos, eh, digamos, generar prototipos, eh, para poder, ¿No? Eh, digamos, utilizarlos en el rubro de la moda, más que todo, ¿No? Es lo último que, que, digamos, es, eh, cuando estuve un tiempo en sus laboratorios, es lo que pude ver de cerca, ¿No? Y, eh, utilizaban mucho el software de Rino y de Grasshopper, ¿No? ¿No? Actualmente, digamos, bueno, antiguamente, o mejor dicho, años atrás, era, tal vez, un poco, eh, escaso, los recursos de este software, ¿No? Tutoriales que mayormente estaban en inglés, ¿No? Eh, toda la información de, digamos, lo, lo de mayor, digamos, de mayor, este, eh, o de algo más complejo, de mayor complejidad, están en inglés, ¿No? Actualmente, ya se ha expandido más, ¿Ya? Eh, bien, entonces, actualmente, ya, ¿No? Es más, este, más amplio, como pueden ver, incluso, Winoceros, ya tiene un ecosistema, como lo está, lo he mostrado ahí, ¿No? Antes, ¿No? Antes, antes, había pocos componentes, o complementos, no existía visual, no existía panel, no había nada de eso, ¿No? Actualmente, ya hay un montón de herramientas, entonces, también, tienen información en, en español, también, en otros, sí, digamos, así que, digamos, que, eh, en cuanto a, a nuestro país, ¿Sí? Sí, eh, pienso que también la impresión 3D, en estos, en estos, tal vez, en estos dos años, últimos dos años, se ha empezado a expandir más, ¿Ya? Eh, a diferencia de antes, antes era más costoso, no había tantas empresas que se dedicaban a, a crear máquinas de impresora 3D, eh, actualmente ya hay muchas marcas, y eso hace que las cosas empiecen a disminuir el precio, ¿No? ¿No? Sea más accesible. Esperamos que en unos años, eso también, bueno, yo imagino que en cada casa, ¿No? Hay una de esas máquinas, y, eh, cada persona ya pueda modelar, ¿No? Hay este, hay programas online de modelado 3D, ¿No? Por ejemplo, SketchUp Online, por ahí también hay otro, no me recuerdo bien su nombre, este, 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 printables, no recuerdo bien, ¿Ya? Eh, y bueno, o sea, no es necesario descargarte nada a tu computadora, simplemente ingresas a ese sitio web, modelas, descargas el modelo, ¿No? Claro, el último proceso sería pasarle un cortador, ¿No? Un slicer, y luego mandarlo a tu impresora 3D para que lo imprima. Pero actualmente hay máquinas que ya no requieren de un software, ¿No? Claro, son más costosas ya hoy en día, ¿No? Pero este, eh, ya no es necesario, digamos, configurar tantas cosas, ¿No? Tantos parámetros, porque hay parámetros para impresión también, entonces ya no es necesario, simplemente lo colocas en tu máquina, eh, y ya lo va imprimiendo, ¿No? Seleccionas el material y ya está, ¿No? Claro, tienes que comprar el material, ¿No? E indicarle que va a ser ese material, y ya está. ¿Bien? Entonces sí, ¿Ya? Eh, cada vez se va avanzando más, ¿No? Ahora ya empieza, ahora el boom es la inteligencia artificial, imagina, eh, pues, eh, vamos a tener, ¿No? ¿No? Que combinar esas dos cosas, ¿No? El modelo 3D, la impresión 3D con inteligencia artificial, va a ser algo más interesante, ¿No? Bien. Entonces, eso era lo, lo que, lo que añado, ¿No? Bien, ahora el programa, ¿No? Por ahí está alargando la introducción, ¿No? Eh, bien, vamos a descargar el programa, o ya lo descargaron por ahí. Ya, ingresamos a descargar, y vamos a utilizar la evaluación de prueba, ¿No? Si tiene, bueno, creo que todos tienen Windows, no creo que, ay, que se desconectó esto, ya. Entonces tienes la versión para Mac, y también tienes la versión para Windows, ¿Ya? Vamos a descargar la versión para Windows, de un solo uso, ¿No? Aquí está. Bien. Bien. Entonces, tú ya te creaste la cuenta, hace rato, tal vez te he pedido que confirmes tu, tu correo, ¿No? Entonces aquí te voy a pedir que inicie sesión, ¿Ya? Vas a iniciar sesión con tu, con la cuenta que has creado. Bien, entonces, yo ya he iniciado sesión. Simplemente voy a acceder, esta parte la voy a, la voy a censurar, un segundo. Ah, ya, un segundo. Me han pedido que verifique, porque no sé, que vale. Ya había entrado esta, esta cuenta antes. A ver, a ver. Sí, a ver, vamos a entrar al sitio web, ¿Ya? Para que lo puedan descargar, para que puedan empaparse más de la información. ¿Ya? A ver, un segundo. Vamos a, a verificar la cuenta. A ver, a ver, a ver. Bueno, creo que ya está. A ver, ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, últimamente han implementado una medida de seguridad más, este, más estricta, ¿No? Porque antes no me pedían tantas cosas para poder iniciar sesión aquí. A ver, sí, déjame ver todo esto. Ya, ahora sí. Bien, entonces, lo que vas a hacer es, eh, ingresar a tu cuenta, acepta sus políticas, y recomiendo que descarguen la versión en inglés, ¿Ya? Nada de español, por favor. ¿Saben por qué? Ya, tú puedes descargarte el RIN en español, pero el Grasshopper sí o sí va a estar en inglés, porque maneja su propio lenguaje de programación. Y el mayor, bueno, el lenguaje de programación, todos, bueno, no hay, en su mayoría, todo está en inglés. Entonces, es mejor familiarizarse con el idioma, con el inglés en RIN, los comandos, todo, para que tú puedas utilizar los componentes y parámetros en Grasshopper sin ningún problema. O sea, porque si no vas a estar traduciendo, ¿No? Y todas esas cosas, si no. Ya, aparte de que si es manejado AutoCAD, ¿Ya? Los comandos que utilizas en AutoCAD, muchos de los comandos también se pueden, bueno, prácticamente puedes ejecutar el mismo comando aquí, ¿Ya? Bien, si tú quieres, este, cambiar el idioma, ¿Ya? Digamos, está en inglés, ¿No? Hay un método que hay que, este, cambiar las propiedades y todo eso. Pero si, digamos, está en inglés y tú quieres en español, aquí también puedes descargarte la versión en, eh... No sé por qué ser esto, con esto, un ratito, por ya. Entonces, aquí vas a descargar la versión en inglés, ¿No? Si descargaste la versión en español y quieres la versión en inglés, vas a irte a ver a recursos, si no me equivoco. Y yo también hice una vez eso y la verdad no me fue bien, por eso lo cambié inglés. Bueno, la primera vez que utilizo RIN, ¿No? va a crecer unos, ya años atrás, ¿No? Entonces, aquí, lo que hago es irme a recursos, no soportes, si no me equivoco, pero a ver, soporte, eh... Tenemos aquí... A ver, un momento. Voy a sacar esto, porque me está tapando la... A ver, un momento, vamos a entrar yo acá, ¿No? A ver. A ver. A ver. A ver. No, de aquí no. A ver, vamos a ver. Ya. Si no es mediante la descarga de un, ¿No? De un archivo por ahí, podemos irnos al programa directamente, ¿No? Pero bueno, como la mayoría ya lo descargó, o lo está descargando, ya, eh... Simplemente procedes a instalar. Se va a descargar, se va a descargar un... A ver, cuando tú vas a descargar el software... Ahí, se me pasó aquí la mano, que... A ver, vamos a irnos a aceptar. Luego, voy a seleccionar, eh... Inglés. Descarga en inglés. Ah, ya, bueno. Aquí me dice que caducó el mío. Es que ya descargué con mi cuenta. Ya la descargué. Hace... Hace tiempo, ¿No? Parece justamente la misma muestra. Tendría que crearme otra cuenta con otro correo, este... Para poder hacer... Pero es igual, ¿No? Simplemente la descargas. Ya. Y... Le das aquí en guardar. Esperas a que se descargue. Ya, pesa aproximadamente unos 600 megabytes. Ya. Mientras va descargándose. Bien. Para los que ya tienen instalado y tal vez quieran cambiar de idioma. Ya. Vamos a tener que entrar a las propiedades del programa. Y ver si está disponible ya el idioma. Bien. Entonces vamos a irnos a... A Rino. Ya. Ese es el entorno de Rino. Ay. Se ha empleado. Se ha empleado. Ya. Entonces vamos a irnos a File. Para los que tienen el programa. Y vamos a abrir las propiedades acá, ¿No? Properties. A ver. Entonces aquí vamos a buscar. Vamos a irnos a... Podemos irnos a ver. No. Licencia. General, ¿No? A ver. A ver. Las opciones de uno por aquí no teníamos el idioma. A ver. Un segundo. Está en español. Está en inglés. Esta parte. A ver. A ver. Ya. Acá está. A ver. Bueno. Entonces. Bueno. A veces lo han puesto en otra parte, ¿No? Antes aparecía en... En... ¿Cómo es en esto? En... En... En la parte de... De apariencia lo han puesto, ¿No? Entonces vamos a apariencia o aparience. No sé si en la evaluación 7 aparece en ese mismo... En esa misma ubicación. Pero acá aparece el lenguaje usado para la pantalla, dice, ¿No? Entonces aquí aparte de inglés debería... Bueno, aparte de español debería aparecerte inglés, ¿No? Desaparece ahí inglés. Si está en inglés. ¿No? Lo seleccionas y le das OK. Y ya está. Tal vez te pide que reinicies el programa. Lo haces sin ningún problema. Y ya queda. Bien. A ver. Yo me registré a uno de los paquetes que incluye a mí. No estoy esperando que den la fecha de inicio de clase. A ver si me lo estoy diciendo que voy a iniciar. Eh. Yo creo que sí. Creo que sí. Pero tienes que consultarlo con... Eh. A ver. Roxana. Tienes que consultarlo con... Eh. Los asistentes de... De venta, ¿Ya? Esos... Ellos se encargan de eso. Yo... Yo no. Bien. Entonces... Eh... Pregúntales. ¿Ya? Ellos son los que se encargan de eso. Bien. Entonces aquí... Cambiamos el programa. Perdón. Cambiamos el idioma. Y ya está. Si no te aparece... A ver. Primero me confirman si les apareció el que lo tenía en inglés. Perdón. En español. ¿Sí? Ya. Bien. A ver. Me confirman si todos ya tienen el software. A ver. Son las 8 y 30 y... 8 y 56, ¿No? A ver. Bien. A ver. Podemos hacer un breve break. De 15 minutos. ¿Sí? Continuamos mientras van instalando el programa. Y vamos... Eh... Explorando, ¿No? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí, ¿No? Tal vez algo... Algo... No tan... Básico, pero... En la cual... También es algo complejo. Y fácil de entender. ¿No? Puede ser un mobiliario. ¿No? Algo que... Que se puede usar en el día a día, ¿No? Empezando por algo un poco más sencillo. Bien. Entonces... Eh... Mientras van instalando el software. Ya. Recuerden en la prueba de 90 días. Hay también una forma ilegal de hacerlo. Pero por el momento. Sí. Descarren esa versión. ¿Ya? Bien. Si deseamos... Eh... Algún referente. ¿No? Por ejemplo... Tal vez podrás ver... Referentes arquitectónicos ya existentes. Pero referente a formas. ¿No? Podemos acudir tal vez a esta web. ¿No? De inteligencia artificial. Que te puede generar algunos patrones... Eh... Al azar. Por ejemplo, aquí he puesto... Eh... Ahora voy a compartir este... Este sitio web. ¿Ya? Bien. Entonces aquí, por ejemplo, queremos ver algunos ejemplos de diseño paramétrico. ¿No? Que ponemos en inglés para que haya... ¿No? Digamos un poco más de... Para que la... El buscador, ¿No? O pueda generar más imágenes. Por favor, en texto. ¿No? O puedo poner aquí paramétric design... Furniture... Furniture... ¿No? Que es justamente mobiliario... ¿No? Y te sale un mobiliario referente a esto, ¿No? Algunas ideas. ¿Ya? Entonces, estas... Estas imágenes que se ven aquí son... Algunas cosas... Algunos referentes de las cuales te puedes inspirar. ¿No? Y claramente aquí... Este... Por ejemplo, le podemos decir, ¿No? Paramétric Design... Alchitecture, ¿No? Y te sale esto, ¿No? ¿Quieres más? Haz clic aquí. Generas más... Más imágenes, ¿No? Aquí hay otras más imágenes. Puedes decirle... A ver, paramétric design... Alchitecture... ¿Qué más? A ver, este... Hexágona, ¿No? Vamos a poner... Vamos a... Vamos a añadir más palabras, ¿No? Hexágona... 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 A ver, vamos a poner hexagonal sales, ¿No? O sea... Unas celdas... Hexagonales, ¿No? Y acá te da algún patrón. Pero esto no es... Esto no es arquitectura, ¿No? Son solamente patrones. Vamos a generar más. Entonces... Por último, puede ser... Hexagonal sales... Package... Este... La fachada... De un edificio, ¿No? Por ejemplo. Y acá te sale, ¿No? Este... ¿No? Es un buen referente... De... De diseño. ya, entonces ahora le estoy pasando el link para que puedan inspirarse en algunas formas que pueda generar esto ustedes se pueden inspirar aquí en la naturaleza en la naturaleza hay diferentes formas de una hoja, etc y en base a eso ya puedes aplicar tu tu creatividad bien pues lo que voy a hacer aquí ahora es mostrarles, vamos a empezar con algo sencillo, es hacer un mobiliario, ya, como empezamos aquí en Ruinoceros bien, a ver, este es el entorno, arriba en la parte de CPP tenemos una server de menú con diferentes herramientas aquí debajo tenemos todo lo que es el historial de comandos y debajo la barra de comandos, que quiere decir que cuando yo genere, o quiero utilizar algún comando, por ejemplo, el comando vamos a utilizar polyline ¿no? la polilínea ¿no? polyline ¿ya? ahí está presiono enter ya, claro, inicialmente se me olvidó decirte aparecen tres vistas ¿no? entonces yo para ampliar una vista voy a hacer doble clic en la vista perspectiva, por ejemplo ¿no? y ya se amplía ahora ejecuto polyline y aquí puedo hacer mis trazos ¿no? como es una polilínea ¿ya? entonces voy a poder este, hacer varios puntos ¿no? eso lo hago con clic izquierdo cuando quiera terminar por ejemplo desde el último punto ¿no? hago un clic derecho y ya está ya termine entonces cuando yo seleccione esta polilínea van a aparecer algunos elementos ¿no? por ejemplo estos puntos que ves aquí a estos de aquí se les llaman nodos porque empiezan digo, están al inicio y también están al final ¿ya? ahí está selecciono arrastro selecciono arrastro ¿ok? selecciono arrastro ¿bien? selecciono y lo que ves aquí es el Gumball esto si está deshabilitado ¿ya? lo activamos aquí en la parte inferior donde dice Gumball ¿ya? esta es la barra de estado toda esta es la barra de estado porque aquí podemos utilizar digamos activar algunas funciones adicionales ¿no? y modificar la geometría ¿no? por ejemplo el más famoso aquí es el bueno el lossnap ¿ya? que te permite activar todas las referencias o sea todo lo que ves aquí ¿no? points, curve, surface polisur ah perdón el lossnap que está aquí es más de cojones el end, near que son referencias por ejemplo cuando yo quiero insertar una nueva polilínea ¿ya? por ejemplo aquí aparece una etiqueta llamada near ¿ya? que significa cerca si esto está deshabilitado este near ya no va a aparecer esa etiqueta ¿no? va a aparecer otra mid por ejemplo que es middle ¿no? la mitad de un segmento o de una línea o de algo o de una superficie o un borde ¿no? entonces esto es importante tenerlo activado porque al momento de modelar necesitamos referencias y por ejemplo lo que acabas de ver aquí esta línea que se está proyectando ese es el smart track ¿ya? el smart track va a funcionar como una regla virtual ¿no? está deshabilitada ya no aparece entonces yo quisiera que el siguiente segmento bueno el siguiente punto de este segmento que estoy generando acá se genere un extremo pero que sea totalmente recto con respecto a este segmento que está atrás a ver para que se vean mis líneas voy a voy a colorearla de color blanco ¿ya? un segundo ¿ya? un segundo y ya está ahora sí se puede ver ¿no? muy bien se ve mejor Ángel ¿me confirmas? bien la cuadrícula a veces es importante este grid que aparece aquí ahora lo vamos a configurar ¿saben por qué es importante? a este de aquí se le llama plano de construcción ¿ya? o cplane construction plane como lo quieras llamar ¿ya? es importante porque si desaparece no vamos a tener algo como referencia ¿no? aquí por ejemplo está el cruce de los dos ejes x y y este es el de origen este es el 0-0 cuando tú hagas tu proyecto y sobre todo estás en la universidad ¿ya? desde ya te recomiendo que todos tus proyectos estén digamos las generes desde el punto de origen ¿ya? siempre verifica eso si estés en AutoCAD estés en Revit ¿no? porque digamos que tú quieras generar una fachada aquí paramétrica ¿ya? pero lo has hecho en otro otras coordenadas y no tomando en cuenta digamos la ubicación o digamos tu plano de referencia ha estado referenciado con respecto al punto de origen pero aquí has trabajado en otro punto en otro lado más allá entonces cuando tú quieras digamos importar el modelo de origen a origen ¿ya? pues tu elemento va a estar desplazado a la coordenada que tú ya has ¿no? o el punto en el cual has modelado porque no has respetado el origen ¿ya? entonces es importante trabajar siempre en el origen ¿ya? veo planos no me han pasado planos de AutoCAD por ejemplo en las cuales algunos ¿no? piensan que el programa es un lienzo en el cual puedo tirar los las líneas ¿no? los bocetos en cualquier parte ¿no? y no es así ¿no? recomiendo que todo esté bien orientado bien colocado bien entonces si están en la versión 8 esto va para yo sí y para los demás acá en la versión 8 ya aparecen aquí dos pestañas en la parte inferior Selection Filters o AllSnap ¿ya? y AllSnap perdón entonces en AllSnap aparecen todos los los preferencias ¿ya? aquí abajo tienes la opción AllSnap si esto la deshabilita se apaga esto también automáticamente cuando tú no quieras activar referencias ya no se va a pegar o sea por ejemplo este este cursor ya no se va a pegar en ninguna de las referencias ¿no? ya no va a activarse ese magnetismo ¿bien? entonces esto activalo cuando estés modelando y quieres continuar tu dibujo con respecto a un vértice a un punto medio igual ¿no? y cuando tú quieras extender una línea ¿no? puedes activar el SmartTrack activas tu herramienta PoliLine acá hay algo muy importante mira y es que cuando tú quieres volver a la herramienta anterior ya ya no es necesario digitar el comando sino vas a hacer un clic derecho y activas esa herramienta nuevamente ¿no? o sea la herramienta anterior pues aquí hago un clic y luego aparece mira ves esa esa regla entonces cuando yo me acerco a este puntito por ejemplo que está aquí se va a encender de color blanco ¿ya? entonces ahí a partir de eso aparece otra referencia más entonces aquí está una línea totalmente digamos en la misma orientación que la línea que está aquí arriba ¿no? ¿no? a ver o sea ahora esta línea que está acá va a estar orientada con esta de aquí con esta nueva ¿no? entonces voy a ubicar el otro punto en este extremo y hago un clic acá y luego para hacer de seleccionar clic derecho ¿ya? bien si han tenido problemas con el con la forma en cómo navegar aquí ¿no? este cuando tú quieres rotar ¿ya? haces un clic derecho ¿ya? mantén presión al clic derecho acercar es con el scroll y cuando tú quieras arrastrar así es presionando el scroll y ya está ¿no? así rotamos clic derecho ¿bien? ya si por ahí no les funciona el clic derecho es porque hay algo que se ha desconfigurado cuando tú instalas el programa por primera vez hay que configurar unas cositas ¿ya? por ejemplo vamos a ir a propiedades ¿ya? y aquí vas a las unidades ya primero las unidades ¿no? como es una primera muestra la vamos a dejar en milímetros tú puedes trabajar en otras unidades ¿no? por ejemplo metros ¿ya? aquí aparece el nivel de tolerancia ¿no? pues cuántos decimales necesitas ¿no? y también para el ángulo de tolerancia si tú quieres más ceros al costado le agregas ¿ya? igual más arriba aquí tenemos el el grid que a algunos les fastidia es importante tener el grid también ¿no? por ejemplo tú crees que tus líneas sean no tantas sean menos aquí ya dismino y le ponen 20 ¿no? y acá hay 20 para o sea 20 para el eje X y 20 para el eje Y ¿ya? y se forma una especie de cuadrado ¿no? unas celdas ahí bueno necesitamos un plano mayor un plano más grande así que le voy a poner 100 bien después tenemos a ver no bueno esto es de anotaciones ya es algo un tema aparte así que sería profundizar ahí podemos crear nuestras propias cotas ¿no? o sea aquí mismo en la ventana de propiedades tú vas a configurar este este el tipo de de o sea de qué tamaño van a ser las cotas ¿no? cómo se van a representar las cotas ¿no? tendrás que crear estilos ¿ya? acá dice estilos de anotación ¿qué tipo de letra vas a utilizar para hacer tu plano por ejemplo ¿no? etcétera ¿ya? de aquí también tenemos el hatch ¿no? si es utilizado autocad aquí están los hatch ¿ya? podemos rellenar ahí este un espacio ¿no? eh bien ¿a dónde íbamos ahora al tema de cuando tú quieras agregar nuevas herramientas por ejemplo les mencioné del paneling tools ¿no? aquí lo tengo entonces aquí va a aparecer una nueva barra de herramientas es el toolbars ¿no? herramientas ¿no? barra de herramientas toolbars entonces aquí si selecciono paneling tools a ustedes no les aparece porque no lo han instalado ¿ya? entonces cuando acaban de aparecer otros otras barras de herramientas que tú hayas instalado aparte ¿no? que los hayas descargado de Photforay ¿no? ¿no? por ejemplo aquí este si activo esto me sale aquí el el create grid ¿no? acá hay otras con otras herramientas y así ¿bien? después el mouse si te vas a mouse o sea ratón aquí lo que tienes que hacer para poder navegar correctamente es configurarlo de la siguiente forma vamos a utilizar el método combo aquí vamos a utilizar el método por defecto ¿cómo manipular la vista? ¿ya? recuerda que tiene que estar seleccionado esto ¿ya? el paneo lo demás está deshabilitado ¿ya? y así ¿bien? le vamos a dar ok ya está entonces continuando con esto y entonces ya he generado mi polilínea ¿no? pues yo puedo utilizar otras herramientas aquí por ejemplo en la categoría estándar están combinadas muchas herramientas de líneas este tenemos de cajas ¿no? otras otras figuras letras en 3D este tenemos la RAID escalar etcétera pero aquí otras categorías importantes bueno voy a omitir algunas pero vamos a a Curve Tools por ejemplo hay varias herramientas de curva ¿no? sobre todo estas que dicen Curve Interplay Points ¿no? él selecciona esta que dice Curve Interplay Points ¿no? eso que quiere decir que va a pasar una curva sobre unos puntos o sea tú vas a tener que insertar puntos y cada vez que tú insertas un punto se forma una línea y miran cómo cómo aparece ¿no? entonces aquí ya tienes esta línea esta es la línea ¿ya? aquí miren miren la diferencia esta es una línea esta es una polilínea ¿no? ¿ya? pero aquí en ruino ambas son curvas una va a ser una curva de un grado porque es lineal entonces son líneas son segmentos y la otra va a ser una curva de grado 2 ¿no? porque ya se forma pues una curvatura puede ser una parábola un círculo etcétera ¿ya? una curva de grado 2 o mayor de grado 2 ¿ya? eso se explica con mayor profundidad también en teoría ¿ya? les voy dando un plano general ¿no? y aquí tenemos algunos puntos de control ¿no? cuando tú seleccionas esta curva aquí hay unos puntos de control estos puntos de control me van a permitir a mí deformar esto ¿ya? deformar esto al igual que que esta polilínea estos son nodos pero también son puntos de control solamente como está en grado 1 los puntos de control se ubican en la misma en el mismo nodo ¿ya? o nodes ¿ya? nodes o nodes bien ahí está ahora el gumball es bien este es muy importante tiene muchas funciones por ejemplo acá ves algunos elementos ¿no? extraños tal vez entonces aquí por ejemplo estos curvas nos sirven a nosotros para poder girar ¿ya? y puedes girar de manera libre como la hice hace un momento o sea seleccionas y aquí aparece este círculo con las flechas ¿no? que indican hacia dónde hacia dónde gira el ángulo positivo si es hacia la flecha indica esa dirección es porque allá es un ángulo positivo y lo contrario sería negativo ¿no? entonces cuando yo quiera girar para atrás ¿no? este digamos hago un clic sobre este ángulo de este plano de rotación porque aquí se están formando planos estas flechas que ves aquí son los ejes ejes x, y, z el z es arriba en azul aquí el x en rojo y el y en verde entonces aquí está el plano de rotación del eje x, z ¿no? entonces voy a seleccionar y aquí me sale esta ventanita entonces voy a decirle que rote unos 90 grados ya pero va a rotar hacia allá ¿no? hacia el sentido horario no perdón hacia el sentido antihorario entonces yo quiero que sea en el sentido contrario entonces voy a poner menos 90 ya está bien ahí está menos 90 entonces esto lo voy a mover vamos a la vista podemos explorar vistas mira acá tiene la vista frontal ¿no? entonces voy a irme a la vista frontal ahí está y le hago ¿qué más puedo hacer con esto? bien puedo ya tengo una línea formada lo que voy a hacer es formar una superficie a partir de esta línea ¿bien? puedo utilizar unos comandos pero también puedo utilizar el mismo Gumball entonces si te das cuenta hay unas bolitas aquí en los ejes estas bolitas son los nodos de extrusión ahí mismo cuando tú te acercas acercas el cursor dice extrude ¿qué quiere decir? que cuando yo toque eso y lo arrastre miren lo que sucede se va dibujando de manera fantasmal ¿no? o sea solamente a partir de líneas ¿no? se va viendo la superficie que se está formando aquí está pero ¿por qué no veo la superficie y se ven solamente líneas? es porque el estilo de visualización ¿ya? el estilo de visualización es está en otro modo vamos a cambiarla ¿ya? vamos a vista arriba en la parte de Peterview y vamos a cambiarlo de Shaded ¿ya? sombreado y ya está ya tenemos nuestra primera superficie ¿bien? entonces como esta es una superficie también la puede extruir o sea pasar de algo de algo plano sin espesor a darle espesor a esto seleccionamos nuevamente ese mismo nodo y ahora movemos hacia arriba ya está y ahora que tienes un volumen algo sólido ¿qué más puedes hacer con este volumen? les estoy mostrando en este momento la plasticidad ¿no? de cómo modelar aquí ¿no? qué tan plástico es este este entorno entonces yo presiono ¿no? voy a seleccionar voy a presionar ambas teclas la tecla Shift y la tecla Control y luego cuando yo acerque mi cursor ¿no? alguna de las caras de este elemento que he creado se va a seleccionar ahora no solamente se están seleccionando se están no se están seleccionando pero se están indicando caras que se pueden seleccionar y también no solamente caras sino también bordes estos bordes que están aquí también se pueden seleccionar vértices mira ahí se está mostrando un puntito ¿ya? o sea estas son superficies o surface este es el edge o el borde y este es el vértice el vértice o el vértice ¿ya? entonces voy a seleccionar esta cara hago un clic y ahora ¿qué puedo hacer con esa cara seleccionada? si yo jalo esto el elemento se va a deformar ¿no? ahí está mira ¿mieron? y yo puedo rotar esto también si deseo a ver vamos a bueno puedo seleccionarla acá y en una vista lateral por ejemplo la vista a ver la vista frontal creo que es esta vista frontal aquí lo puedo hacer mejor ¿no? ya pero tal vez con la cara no me sirve con esta cara no puedo trabajar bien voy a seleccionar este borde inferior lo jalamos y esto se va deformando ¿no? incluso puedo seguir extruyendo esta misma cara selecciono y extruyo ¿no? utilizando ese mismo nodo ¿no? y esta esta este borde de aquí ¿no? disminuye ¿no? para poder hacer aquí un poco más más delgado esta cosa bien igual acá ¿no? si seleccion esta cara no si quiero seleccionar por ejemplo este vértice ¿qué es lo que pasa? si les tiro voy a deformarlo de esta manera bien entonces así así funciona este uno cero ¿no? sobre todo con el mismo si tú quieres hacer un modelo rápido utilizar solamente Gumball ¿no? para excluir para desplazar para copiar también ¿no? por ejemplo si quieres copiarlo este elemento presionas la tecla Alt y luego seleccionas cualquiera de los ejes y arrastras luego sueltas ¿no? la tecla y ya está bien ahora eso es ya con esto creo que ya puedes dibujar un cubito ¿no? entonces no solamente puedes destruir con Gumball tenemos también algunos comandos ¿no? si tú quieres extruir esta curva por ejemplo ejecutas el comando extrude ¿ya? extrude ¿ya qué es esto? una curva ya extrude curve pero aquí la curva la vamos a vamos a utilizar su digamos su su contracción que es CRV ¿ya? entonces aquí cuando tú utilizas un comando en la barra de comandos ¿ya? cuando cualquier comando que tú utilices vas a tener opciones ¿no? que puedes modificar sobre todo puedes indicarle a qué altura se va a extruir ¿no? para que tengas un mayor control y precisión ¿ya? por ejemplo si todo si esta polilínea estuviera cerrada ¿ya? utilizar la opción Solid sería ideal ¿ya? ahora les voy a mostrar por qué por ejemplo aquí lo voy a dejar en Solid ¿no? porque no está cerrada la curva ¿ya? ahora acá tienes opción por ejemplo el Both Sides que es para Both Sides significa ambos lados ¿qué quiere decir? que se puede extruir hacia ambos lados ¿no? entonces yo quiero extruir 50 milímetros hacia arriba y 50 hacia abajo simplemente digito 50 y ya están los 50 para arriba y los 50 para abajo presiono Enter y ya está si esta polilínea estuviera cerrada y también en un mismo plano por ejemplo acá voy a hacer esta forma así básica ¿ya? voy a utilizar el Extrude Curve nuevamente ¿ya? resustrude Curve y ahora voy a habilitar el Solid ¿bien? entonces ¿qué pasa? se rellena automáticamente ¿ya? y es un sólido acá no va a poder suceder eso porque la regla es que la polilínea tenga que estar cerrada ¿no? o sea la línea tiene que acabar en el inicio ¿bien? bien listo entonces ahora sí podemos hacer nuestro mobiliario ¿no? algo rápido por ejemplo me imaginaba este mobiliario ¿no? ahí vamos a ver la imagen vamos a poner acá mobiliario creo que un ejemplo sí sí lo mostré hace un momento ¿no? a ver ah pero aquí nos sale a ver todavía está más abajo no sé vamos a buscarlo por aquí debe estar a ver ahí está a ver ya por ahora no vamos a hacer el mini proyecto vamos a mostrar la herramienta en algo más pequeño por ejemplo un mobiliario ¿no? por ejemplo este el que está aquí abajo ¿no? ¿cómo podríamos hacer algo así? aquí ¿no? acá se ve una forma más orgánica ¿no? hay una serie de planos una forma más compleja bien, lo primero que debes hacer aquí ya vamos a irnos a, ya viste el ejemplo ¿no? lo primero que vamos a hacer aquí es trabajar con la siguiente herramienta, la categoría de herramientas por ejemplo en la versión 6 para atrás no existe la categoría de herramientas eh, subdi ¿no? acá está subdi tools ¿bien? aquí otras herramientas llamadas bueno, esta es dentro de la categoría subdi tools está eh, herramientas con un nombre similar a lo que vimos hace un rato en la categoría estándar por ejemplo acá dice box ¿no? surface ¿no? otras más cilindro ¿no? si te vas a solid tools bueno, acá está solid tools tenemos surface tools y cool tools ¿no? son herramientas de curva o sea, de un de herramientas de superficie y herramientas de sólido y tenemos ahora la herramienta de subdivisión ¿ya? entonces vamos a utilizar esta herramienta llamada create a subdi box de una caja subdi ¿ya? bien, voy a seleccionar esta herramienta ya, primero vamos a explorar esto de aquí mira, haz un cubo cualquiera ¿no? o sea, primero te pide mira, la banca de comandos es importante es este muy interesante te dice que ingreses ¿no? el primer la primera esquina de la base ya, puedo dirigirme a la vista en planta la vista top ¿ya? y a ver ¿de qué tamaño podría ser? puede ser una banca ¿no? una banca ya vamos a trabajar en milímetros ¿ya? entonces nuestra banca va a tener una profundidad o sea, para asentarse unos 50 centímetros que en milímetros serían 500 ¿no? aproximadamente vamos a ponerle 500 de altura va a tener 45 o sea o sea, 0.45 en metros sería en milímetros 450 ¿ya? o sea, sería de profundidad 50 y de altura 45 ¿ya? o sea, 450 por 500 ¿ya? entonces aquí va a ser nos pide ahora el otro la otra esquina que va a estar a 500 ah, no me está marcando ahorita la longitud total ya o sea este ya la banca va a tener un largo de 2 metros o sea en milímetros serían 2000 ¿no? entonces voy a poner aquí 2000 ya es más grande ¿no? y de fondo de fondo le voy a poner 500 ay, perdón pero bueno, antes de continuar con el fondo ¿no? cuando ya pusiste los 2000 presionas ese es un clic o mejor dicho presionas un enter y ahora continúas con el otro lado ¿no? con el fondo que serían 500 y aquí presionas enter nuevamente ahora nos vamos a la vista en perspectiva hacemos clic en perspectiva y hay que darle una altura bien no le voy a dar la altura total ¿ya? porque la altura total del mobiliario es de cuánto la altura total del mobiliario es de de 450 milímetros ¿ya? esto va a tener dos partes o sea para que sea igual a esto ¿ya? está ya para que sea igual a esto ¿ya? por ejemplo vamos a tener aquí una altura de 450 milímetros y aquí vamos a darle la primera una altura ¿no? este este va a ser nuestro primer elemento el que estamos haciendo ahorita esa cajita ya va a ser un volumen así en bruto primero luego arriba vamos a hacer otro similar y estas cosas que ves aquí se van a tener que generar a partir de una serie de uniones entre este volumen y este otro de aquí ¿ya? entonces aquí esto debe tener una altura y aquí otra altura van a ser iguales a ver por ser 450 aquí le voy a dar 150 o sea 15 centímetros no no le voy a dar 10 ¿ya? o sea 100 aquí 100 y me faltarían 200 ¿no? no 250 ¿no? ¿ya? ¿está bien? o sea 10 centímetros 10 centímetros y 25 ¿ya? para que me den unos 450 ¿bien? entonces vamos a cambiar de pantalla y la altura que va a tener esto va a ser de 100 y presiono enter ya está bien entonces me voy a la vista frontal y voy a hacer una copia hacia arriba ¿a qué altura? ¿a qué distancia? perdón a 450 ¿no? entonces voy a ¿qué puedo hacer aquí? presiono selecciono primero esto presiono la tecla alt y luego hago un clic en el eje que ves aquí ese eje bueno para el elemento es el eje y y aquí voy a indicar 450 bueno creo que debe tener la misma altura ¿verdad? vamos a verificar no se me ha pasado un momentito ya mejor de esta manera ya este a ver vamos a hacer la copia de esta manera puedo utilizar el comando copy después puedo utilizar ya vamos a vamos a hacer un clic en la base del elemento ya de aquí hasta arriba ¿no? bueno si yo le subo esto 450 se va a sumar con el espesor y va a dar más ¿no? así que deberíamos darle 100 100 milímetros ¿no? al hacer menos el espesor o sea vamos a subirlo unos ya vamos a poner aquí si en vez de 450 va a ser 350 ya ahí está bien hago un clic y lo subo 350 milímetros bien entonces aquí con bueno si voy a rafting aquí van a ver algunas cotas por ejemplo voy a utilizar el alineal dimension o dimensión alineada y voy a medir ¿no? de aquí hasta aquí abajo hago un clic abajo y otro arriba y aproximadamente me tiene que dar 450 bueno da 47 un poquito más porque al momento de deformarse ¿no? porque esto no es un un cubo perfecto ¿no? la tengo la idea del sub o los este los elementos por su división es que tienes una forma plástica ¿ya? por ejemplo mira se ha movido ¿por qué se ha movido esto? bien para que cuando tú quieras copiar un elemento utilizando por ejemplo herramienta el comando mover o la herramienta mover o la herramienta copy ¿ya? para que el momento de cuando tú quieras mover desplazar un elemento este por ejemplo puse un clic aquí y luego lo moví para allá arriba pero ¿por qué se desfasó? debería estar a la misma altura ¿no? ya acá es importante activar una función ¿ya? cuando tú quieras copiar algo utilizando una herramienta por ejemplo la herramienta copy ¿ya? vas a activar esta función llamada proyectar ¿ya? vamos a poner acá project seleccionalo ¿ya? a ver si hay una manera de poder añadir más subdivisiones aquí ahora lo vamos a mostrar solamente hemos colocado esto este así con la configuración por defecto ¿ya? entonces aquí voy a seleccionar nuevamente ese mismo punto pero antes de viabilitar project ¿ya? o proyectar y luego esto lo muevo de manera así con esa referencia para ello tengo que activar el smart track y ¿cuánto subimos? 350 ¿no? ya está clic derecho ahora cuando me voy a perspectiva va a estar totalmente alineada ¿por qué? porque al momento de activar project está totalmente alineada porque cuando yo he generado ese vector porque es un vector de movimiento ¿no? cuando he activado copy y estaba deshabilitado project al momento de insertar hacer un clic o sea insertar este puntito de referencia para mover el elemento ese puntito de referencia se habrá colocado en cualquier plano que haya tocado al este que haya tocado ¿no? en esa vista por ejemplo tú en 3D lo ves así y en la vista frontal tú solamente ves a todo plano pero lo que tú insertes en este plano ¿ya? ¿no? lo podrás ver así ¿no? que es como si estuviera en un mismo plano pero tal vez ese elemento se ha puesto más atrás o más adelante o sea está en primer plano o en segundo plano o en tercer plano ¿no? no sabes ¿ya? pero si tú quieres que todo se mantenga en un mismo plano activa project ¿no? y cuando tú quieres insertar cualquier elemento una línea por ejemplo ¿no? por ejemplo acá te voy a mostrar un ejemplo activar project aquí desactiva mejor dicho yo quiero hacer una línea tomando como referencia este borde y luego el último punto es aquí arriba y cuando me vaya a perspectiva puede que ocurra ese milagro de que todo está ubicado en un mismo plano pero a veces este punto ¿no? digamos el último nodo de esta línea puede haber al momento de yo insertar ese nodo puede estar un poco más atrás y para que no suceda eso es recomendable activar el proyecto ¿bien? listo ahora tú quieres añadir más segmentos a esto cuando tú estás generando las herramientas utilizando el SubiTools ¿ya? antes de insertarlo en la parte superior tienes que configurarlo ¿no? por ejemplo acá dice la cantidad de segmentos en X en el programa siempre se está orientando ¿no? o se está guiando de los ejes ¿ya? aquí ya te expliqué que el rojo es el eje ¿no? el eje X y es el eje bueno Y es en verde entonces hacia la derecha ¿ya? van a haber cuatro segmentos y hacia el fondo va a haber cuatro también y hacia arriba ¿no? hacia arriba hacia el eje Z va a haber cuatro también es por eso que tú ahí también ves ¿ya? ¿no? por ejemplo si te observas aquí en el eje Z aquí están los cuatro segmentos mira acá hay uno acá hay dos tres y cuatro ¿ya? quieres aumentar eso nuevamente vas aquí y en y en Z pones 10 por ejemplo ¿ya? se suplica aquí en Y solamente quiero tres y en X quiero dos cuando tú insertes el volumen que sigue acá vas a tener en Z tus diez segmentos ¿ya? aquí en en Y vas a tener tres y dos en X ¿bien? ahora hay otra manera cuando ya es insertado y tú quieres más segmentos todavía la otra manera es extruir el volumen ¿no? por ejemplo quiero quiero añadir más en esta dirección o sea para acá entonces ¿qué tengo que hacer? necesito seleccionar todas las caras que están acá al frente ¿qué debo presionar? la tecla control más shift ¿ya? selecciono todas estas caras que ves aquí bueno esta también esta también y esta y esta entonces puedes utilizar este nodo que está aquí en el eje en el eje X y arrastrar y se va a generar un nuevo segmento mira nuevamente por acá arrastras y ya está arrastras y se genera más segmentos ¿ya? e incluso si deseas deformar esto lo puedes mover así ¿no? bien vamos a retroceder porque también se debió agregar ¿no? se debió agregar esto por eso salió un poco delgado ¿no? un poco extraño necesitamos para que se genere mejor este este segmento jalar todo esto ¿no? extrúe a partir de estas caras si te equivocaste en seleccionar algo haces clic nuevamente en esa en esa superficie que que habías seleccionado ¿ya? a ver ya está entonces aquí ya empiezas a extrúe ahí está mejor ¿no? seleccionando todo esto de aquí ya se genera mejor el segmento ¿ya? porque ese roto salió delgadito ¿no? entonces aquí ya puedes generar más segmentos y así hasta el infinito ¿no? bien continuamos acá esto lo borro y me quedo con esto bien ¿cómo hacemos esta esta cosa ¿no? esas esas cosas raras que salen debajo del ¿no? o los soportes de este de este mobiliario ¿no? entonces hay que hacer la siguiente ¿ya? vamos a vamos a utilizar otras herramientas si vamos dentro de el Studio vamos a utilizar una herramienta llamada puente puente de mallas o subdivisiones ¿ya? entonces aquí voy a utilizar el Bridge Subdisk ¿ya? voy a utilizar esto la regla aquí es que si yo seleccioné un paño voy a ponerle de sobrenombre paño ¿ya? a este espacio que ves acá en realidad es superficie o porción de superficie ¿ya? si yo seleccioné una porción aquí arriba debe seleccionar la misma porción o la siguiente superficie debe ser una la misma la misma cantidad de paños no pueden ser dos abajo y uno arriba ¿ya? entonces aquí seleccioné uno ¿ya? vamos a seleccionar primero voy a quitar esto ya voy a seleccionar primero este borde de aquí con a ver ¿con cuál lo añadimos? a ver mejor desde aquí ¿ya? desde aquí hasta acá ¿ya? no primero ¿qué voy a hacer? primero selecciono acá me dice mira la barra de comandos selecciono la primer el primer set de bordes o caras ¿ya? faces ¿no? esas serían porciones de superficie o caras selecciono esto luego presiono enter o clic derecho y luego la siguiente que es aquí y nuevamente clic derecho y automáticamente se genera el puente ¿no? el bridge bien ahí está para que se vea más robusto voy a seleccionar dos ¿no? estos dos de aquí presiono clic derecho y estos dos de acá clic derecho y ya está ahora ya se ve más robusto ¿bien? entonces me sale esta ventanita acá lo que puedo hacer es añadir más segmentos pero esto va a hacer que esto se vea más rígido más no tan orgánico ¿no? entonces mejor lo dejo en uno luego esta es una porción de de superficie que se está añadiendo ¿no? es la unión de esos de esos dos elementos así que si va a estar unida no va a estar así por separado el crease lo que hace es justamente aplanar los bordes ¿no? y eso no quiero tampoco se ve mal se ve raro esto podría utilizarse en casos especiales como por ejemplo eh si un elemento ¿no? va a apoyarse si un objeto que vas a diseñar tiene que apoyarse en algo plano la superficie donde el apoyo tiene que ser plana ¿no? entonces ahí si puedes activar el crease pero aquí no ¿verdad? luego esto de aquí es cuando tú tú este bueno cuando añades más segmentos ¿no? quieres eh disminuir esta rigidez ¿no? ajustando un poco más los segmentos hacia el centro ¿bien? mientras más segmentos tengas esto te va a servir más porque si tengo uno no hay efecto mira no funciona bien ¿no? entonces lo voy a dar aquí ok ya está ya tengo mi primer puente creo que hay varios puentes en la imagen ¿no? hay uno dos tres cuatro bueno no vamos a hacer tantos porque también no hay muchos segmentos para ello requiero de más segmentos pero si yo necesito más segmentos digamos quiero un segmento justo en el medio ¿cómo hago eso? para ello utilizo la siguiente herramienta la herramienta insertar un borde subdi y hay dos opciones el modo loop y el modo ring el modo en cadena y el modo paralelo por ejemplo si hago un clic mira ahí cuando tú se acercas a esta herramienta te genera una leyenda indicando de que una de las dos herramientas se activa con el clic derecho y con el clic izquierdo o con el clic izquierdo entonces si hago un clic derecho o un clic izquierdo se va a activar el modo loop entonces ¿cómo funciona esto? si selecciono por ejemplo aquí un borde y ya está se seleccionó el borde pero de todos los segmentos ¿no? o sea el mismo borde ¿bien? o sea en cadena esto es en cadena ¿bien? entonces cuando ya seleccioné ya seleccioné justo el de aquí ¿no? entonces cuando yo presioné enter o clic derecho se va a generar un nuevo borde de manera perpendicular a esta cadena y justo en donde he seleccionado el borde ay perdón se había creo que se ocultó por suerte aquí funciona el control z el control z y el control y ya voy a seleccionar nuevamente ya el modo loop luego presiono clic derecho o enter y ya está bueno en este caso lo estamos generando de manera paralela pero si lo queremos de manera de manera perpendicular voy a utilizar el otro ¿ya? el modo ring o el modo en anillo clic derecho en este caso si selecciono aquí por ejemplo ese mismo borde ya no se selecciona en cadena sino todos los bordes de ese mismo segmento y cuando presione clic derecho o enter se genera un borde perpendicularmente a todos ellos ¿ya? entonces este es el que necesito ¿ya? hago un clic exactamente en el medio ya está quiero más más por aquí ya selecciono los que están acá y acá hago lo mismo lo mismo debo hacer arriba ¿no? porque debe ser la misma cantidad de segmentos así que aquí nuevamente selecciono añado un borde y aquí igual ya está ahora sí puedo añadir más puentes ya por ejemplo aquí ¿no? voy a activar nuevamente la herramienta Bridge y selecciono estos dos paños clic derecho luego los dos que están acá y ya está ahora el detalle es que en esta zona mira cómo se genera acá hay un error de superficie ¿ya? vamos a tratar de ajustarla moviendo a través este puntito que está aquí mira acá hay un punto de control ¿no? bueno el detalle es que estas flechas que ven aquí son las direcciones de los bordes tanto superficies como curvas tienen direcciones si hago un clic se cambia la dirección ¿ya? bueno aquí lo traté de mover pero creo que se me logró ¿no? mejor lo cancelo a ver voy a generar otra subdivisión aquí para no malograr el modelo ¿ya? nuevamente selecciono utilizando ring ¿ya? y acá tengo un nuevo bueno arriba también voy a hacerlo por si acaso ¿ya? y voy a utilizar nuevamente el puente ¿no? selecciono estas dos de aquí ¿ya? y luego acá arriba ya está acá se ve mejor esto ahora le doy ok ahora lo último que necesito es estos dos pañitos de aquí y estos dos que están acá ah ya acá hay acá hay un cruce ¿ya? eso no se es un error no lo cancelamos mejor ya estos dos ya mejor los dos que están acá abajo y estos dos que están aquí ya se ve mejor ¿no? aunque aquí se va a ver medio ¿no? tiene que verse lo más similar posible a este lado ¿ya? entonces vamos a utilizar dos de aquí o uno de aquí y uno de aquí de aquí arriba ya así estaría mejor le damos ok y ya tenemos la forma mira bien ahora ¿qué hacemos con los planos? ¿cómo se generan esos planos? bien cuando tú cuando tú hagas tus proyectos en Windows siempre trata de bueno siempre trabaja con capas ¿sí? recomiendo eso ¿ya? aquí en la barra lateral derecha vas a poder generar tus capas por ejemplo aquí vas a crear este ¿no? nueva capa con esta capa aquí por ejemplo voy a poner este mobiliario y vamos a crear una subcapa aparte esta es la capa principal y aquí al lado puedes crear una subcapa ¿no? o sea todos los elementos de este de este bloque ¿no? entonces aquí va a estar vamos a ponerle las vamos a poner nuestros nuestros planos ¿ya? van a ser este planos de de madera después ¿qué más hay? las que unen todo ¿no? las piezas varillas de acero bien pero para generar esos planos ¿ya? necesito crear curvas ¿ya? entonces aquí voy a poner en planos otra subcapa y aquí vamos a poner curvas ¿qué más? esas curvas que van a tener la forma ¿ya? de una sección o sea si yo secciono esto ya va a obtener esa forma de esa sección ¿ya? entonces eso para ello necesito crear esta capa llamada curvas luego esa sección que va a ser un contorno ¿ya? se va a extruir para que se formen ese esos planos entonces voy a crear una subcapa a partir de la capa planos llamada sólido porque esa va a ser una parte sólida ¿ya? bien ahora sí vamos a seleccionar para que actives esa capa por defecto la capa curvas voy a hacer doble clic y también tienes la opción de poder darle color a estos elementos por ejemplo la capa curvas va a tener un color rojo y la capa sólido la vamos a poner de color azul bien ahora sí vamos a seleccionar el elemento y vamos a ejecutar la siguiente herramienta va a ser la herramienta contornos o la herramienta contour en inglés ¿ya? ahora sí lo que debes hacer es ubicar el punto de inicio del plano o sea me voy a la vista en planta ¿de acuerdo? y vamos a ubicar un punto en la parte externa de este de este elemento ¿no? por ejemplo aquí ¿ya? hago un clic y me y hago en lo siguiente el siguiente punto al extremo de este bloque se puede estar afuera ¿ya? no hay problema el detalle es de que estoy haciendo un vector o sea la dirección ¿no? hacia donde se van a generar esos planos ¿no? o sea los planos se van a generar de manera perpendicular a este a esta dirección ¿ya? entonces hago el siguiente punto aquí afuera ahora ahora una vez aplicado eso vamos a leer lo que dice en la barra de la barra de comandos dice la distancia entre contornos ¿cuánto va a ser? recuerden que eso tiene una longitud de dos mil milímetros o sea dos metros o sea la separación entre el ras de una tabla hasta el ras de la siguiente tabla ¿de cuánto sería? o sea el espesor tienes que tienes que pensar en el espesor del material que podría ser no sé una tabla de unas planchas puedes utilizar unas planchas de MDF de madera ¿no? de de cartón tal vez ¿no? te vamos a imaginar que el espesor de ese de ese material es de unos dos centímetros ¿no? o sea algo grueso entonces ya hay dos centímetros ¿ya? pero la separación entre plano y plano o sea el espacio en el hueco ¿no? serían dos centímetros ¿ya? tiene que haber unos dos centímetros más de espacio ¿no? o sea que la separación ahora vamos a dibujarla acá debería ser de cuatro centímetros ¿no? ¿no? porque aquí está el espesor del material que es veinte milímetros luego el espacio vacío que también es de veinte milímetros y luego sigue el siguiente la siguiente tabla ¿no? de la misma medida veinte milímetros entonces se va a generar un contorno aquí lo voy a colorear de otro color por ejemplo color naranja y el siguiente tiene que estar a cuarenta milímetros porque luego este este contorno se extruye veinte milímetros ¿ya? entonces vamos a hacerlo de esa de esa manera aquí voy a me voy a la vista en planta otra vez y vamos a poner aquí cuarenta ¿ya? y presiono enter y se genera automáticamente los contornos tomando la forma del sólido que he hecho aquí ahora no deselecciones nada si lo hiciste ya no hay problema lo que puedes hacer para poderlo seleccionar es haciendo clic derecho en la capa donde se han generado esos contornos y utilizar la opción seleccionar objetos ¿ya? o select objects ¿bien? entonces lo que vamos a hacer ahora es rápidamente hacer doble clic en la capa sólido nos vamos a la vista en planta y vamos a ejecutar la herramienta extrude curve ¿ya? vamos a extruir estas curvas ¿bien? ahora vamos a extruirlas hacia la izquierda o hacia la derecha ¿no? bien ahora no aparece nada vamos a tener que darle una dirección entonces para ello me ubico en mi barra de comandos y voy a seleccionar la opción directions ¿ya? ahora que voy a hacer me ubico en cualquier parte de aquí por ejemplo un clic aquí afuera y luego el otro clic en el otro extremo pero tiene que quedar totalmente recto ¿no? o sea para que sean los planos perpendiculares a esa a esa dirección ¿no? imaginen la flecha pues ¿ya? entonces cuando haga esto ya van a aparecer los elementos extruyéndose en este momento ya deshabilita el box size porque se ve que se está extruyendo tanto para la izquierda como para la derecha ¿ya? así que vamos a hacerlo solamente hacia una dirección y voy a digitar 20 milímetros verificamos de que se active sólido ¿ya? y hago un clic aquí afuera listo me voy a la vista en perspectiva y ya está este sólido que he creado la voy a poner en una capa llamada sólido ¿ya? una capa sólido la voy a pintar de otro color verde para mover este elemento que está en la capa por defecto voy a hacer clic derecho sobre la capa de destino y vamos a cambiar vamos a seleccionar la opción change object layer ¿ya? cambiar el objeto de la capa y la ocultamos entonces aquí ya tengo mi banca con los podemos ocultar también las curvas ¿no? pues voy a activar la vista renderizada ¿ya? me voy a view y acá activo la vista render y acá está el elemento que hemos generado ¿bien? entonces nos faltaría por ejemplo aquí hacerle los huequitos para que pasen nuestros ¿no? nuestras varillas de acero ¿no? tanto abajo como arriba entonces ¿cómo hacemos esto? ¿ya? ahora ya que generamos los planos vamos a crear una nueva capa principal llamada ah ya tenemos varillas de acero ¿no? entonces ya no es necesario aquí arriba ya estaba me había olvidado aquí está ¿no? entonces necesitamos hacer lo siguiente vamos a crear una sub capa y vamos a ponerle aquí simplemente sólido ¿no? porque va a ser un elemento sólido directamente me ubico en una vista que me que me permita ver esto así me voy a la vista frontal ¿no? la vista right o la vista frontal voy a activar la vista sombreada y selecciono la capa sólido por defecto vamos a crear un cilindro ya me voy a puede ser a solid tools o standard y vamos a buscar un cilindro acá está cilindro ubico la varilla por aquí ¿no? puede ser ¿no? clic derecho no bueno un clic izquierdo y esto podría tener un diámetro de cuánto a ver vamos a ponerle un centímetro ¿ya? o sea 10 milímetros bien y ya está ya ya hice el el diámetro ahora vamos a perspectiva ¿ya? y aquí por ejemplo a ver vamos a vamos a cambiar el estilo de visualización a shaded ¿ya? y si activas el smart track aparece la referencia ¿no? entonces simplemente te apegas al borde del plano y ya está se genera la varilla ¿bien? ahora falta la otra cara ¿no? no se ha generado donde debería estar ¿bien? entonces lo que vas a hacer acá a ver puede ser ir a la vista frontal y puedes seleccionar toda esta cara ¿no? por ejemplo presionas control más shift haces un barrio de selección y mueves esto hasta hasta aquí ¿no? quieres hacerlo con mayor ¿no? con mayor precisión o sea moverlo exactamente en la cara activas project pones mover o move y mueves este elemento hasta esta cara activa project para que no se para que no se desfase el movimiento de la varilla ¿ya? ¿y cuántas vamos a tener? vamos a tener una aquí una más acá y otra aquí le estoy poniendo a una distancia ¿no? aleatoria ¿ya? por ejemplo aquí ¿no? tres y abajo también ¿no? copio esto y aquí ahora para que se haga el hueco porque aquí obviamente se están solapando o sea no hay un hueco lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a utilizar una herramienta llamada boolean difference ¿no? esto es una nueva categoría de herramientas ya que te permiten hacer ¿no? diferenciar sólidos unir sólidos intersectar sólidos ¿ya? entre ellos está el boolean difference entonces voy a utilizar el boolean difference ¿ya? ¿qué voy a hacer aquí? el detalle es que al utilizar el boolean difference por ejemplo ¿no? tengo que seleccionar el elemento afectado ¿ya? por ejemplo sería esta tablita ¿no? y el elemento que lo va a cortar o que lo va agujerear ¿no? le va a hacer las perforaciones va a ser esta varilla ¿no? entonces el elemento que va a ser la perforación se va a borrar después de haber terminado de hacer esa operación para que no se borre y se mantenga ahí lo que voy a hacer es seleccionar o activar el delete input perdón desactivar el delete input ¿ya? ¿por qué? acá ¿qué pasa con delete input? ¿qué es delete input? es borrar lo que está ingresando la información que se está ingresando se va a borrar bien en ese caso a ver la información que se está borrando se va a borrar en este caso la que se borraría sería el sería el plano ¿no? o sea se va se va a mantener el plano el plano el plano cortado o sea la tabla cortada va a estar pero también se va a mantener la tabla no cortada o sea van a haber dos de estos en una misma posición así que mejor mantener habilitado esto lo que sí hay que deshabilitar son los cutters o sea ¿quién los está cortando? ¿quién los va a cortar? va a ser esta varilla entonces creo que esto sí debe estar este eh habilitada no perdón deshabilitada eso no vamos a borrar ¿ya? entonces ¿qué vamos a hacer? seleccionamos las superficies ¿ya? que se van a que van a ser sustraídas en este caso va a ser lo de azul así que voy a seleccionar todo lo que es sólido puedo hacer un clic derecho en sólido y utilizar la opción select objects luego presiono enter y después selecciono todas las varillas ¿ya? como las varillas están generadas ya simplemente hago clic derecho en sólido pero de varillas ¿ya? y selecciono los objetos y luego presiono enter esperamos a que termine de hacer el proceso y ya está ¿bien? acá está miren la varilla se mantiene porque hemos deshabilitado que se borren los cutters o sea los elementos cortantes que son estos y se hizo el hueco tomando esa forma mira acá está el hueco ¿no? ahí está el hueco y esta la varilla ¿no? igual con todos los elementos ¿bien? entonces con esto ya tienes tu banca ¿ya? tu banca con una forma así ¿no? ahora todas las curvas que están que se han utilizado aquí que están dentro de la capa curvas ¿no? las podrías utilizar ¿no? para poder pasarlas a una máquina que que va a leer justamente esos contornos ¿no? tú lo único que tienes que hacer es utilizar ¿qué material? un material del mismo espesor que se está viendo en el modelo ¿ya? entonces la máquina de corte láser ¿no? o el router va a tomar va a empezar a cortar la madera que estés utilizando ¿no? y después ya ¿no? vas armando acá son todos tus piezas te vas guiando del modelo 3D ¿no? y luego utilizas las varillas que se han utilizado y ya está ahí tienes tu mobiliario esto puede tener una forma más diferente o sea una forma más este orgánica ¿no? más que esta y ya está vamos a irnos a la vista renderizada y vamos a aplicarle un poco de material a esto ¿no? por ejemplo aquí voy a apagar la capa curvas que no me interesa este ah ya mira aquí por ejemplo no llegó a hacerse la perforación ¿no? ya pero lo que puedo hacer es ya no logró hacerse la perforación porque esto era un poquito más largo ¿no? ya no importa vamos a dejarlo así bueno igual acá ¿no? creo que la varilla era más corta ¿no? hasta aquí llegó ¿ya? bueno si desean la pueden quitar ¿no? para que se haga la varilla ¿ya? y acá igual ¿ya? bien ah no 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 mejor lo dejamos como estaba ¿ya? lo que sucede es que como ambas son del mismo material ¿ya? este parece que no existiera ¿ya? entonces lo que queremos hacer ahora es darle material a los elementos ¿no? para que se diferencie entonces en varillas en sólido de varillas me voy aquí al costado acá tenemos una nueva columna llamada material ¿ya? vamos a seleccionar aquí y luego en esta ventana lo que voy a hacer es crear o traer un nuevo material vamos a utilizar los materiales que están o que existen dentro de la biblioteca de materiales ¿ya? me voy adentro de este símbolo de mash y voy a seleccionar aquí la opción importar lo que vamos a hacer aquí es buscar una categoría por ejemplo la categoría wood que es de madera y selecciono la madera que más me guste ¿no? o la textura que más me guste por ejemplo podemos utilizar una que se parezca del ejemplo ¿no? puede ser esta ¿ya? y le damos a abrir ¿ya? esperamos a que cargue a veces demora esto de aquí bien bien ya está cargado el material bueno podemos configurarla también si deseas ¿no? la opacidad el color también podrías cambiarle de de textura ¿no? si descargas uno de de internet ¿no? pero vamos a dejarlo así ¿ya? por defecto le damos a dar ok ah me equivoqué esa era la varilla ¿no? ¿qué estamos haciendo? eso debe ser este eso debe ser acero ¿ya? vamos a cambiarle aquí por uno de acero vamos a poner acá metal luego voy a poner a ver un satinado luego selecciono este de aquí ya ya está ya se cambió y el en planos en sólido también voy a cambiar como ya se había cargado la madera simplemente aquí arriba selecciono la madera y la damos ok y ya está ya tenemos nuestro nuestra banca modelada ¿ya? listo bien chicos a ver hasta aquí ¿cómo qué les ha parecido el taller? a ver la siguiente sesión ¿ya? este vamos a introducirnos a a a Grasshopper ¿ya? y vamos a hacer un modelo un poco más complicado ¿ya? en en ruina ¿no? vamos a hacer un proyecto ¿ya? un proyecto pequeño para que la tercera sesión podamos ya integrarlo con Revit ¿bien? aquí todos todos manejan Revit o por ahí desconoce el programa ¿no? ¿sí? bien entonces estaría bien estaría bien ¿sí? estaría bien que que todos tengan el Revit listo no sé qué versión están utilizando estoy utilizando ahora la versión 2025 también tengo la versión 2023 ¿ya? así que creo que podemos utilizar esas versiones ¿no? están están ahí están igual bueno creo que han quitado alguna función por ahí para para cortar terrenos creo ¿no? en el para generar plataformas en la versión 2024 en adelante en 2023 si se puede bueno pero lo que vamos a hacer en ese caso es tratar de generar la geometría directamente en Revit sin tener como intermediario a rinoceros ¿no? o sea solamente Crash Hopper y y Revit nada más esa es para la tercera sesión ¿ya? y bueno mañana si no me equivoco ¿ya? vamos a introducirnos a Crash Hopper ¿ya? si por ahí otra vez tienen algún ejemplo ¿no? como como les mencioné ¿no? esta inteligencia artificial que les he mostrado solamente les ha bueno hay otras ¿no? como DaVinci creo 3D también que bueno DaVinci que es otra otra de las tantas IAS que te generan imágenes ¿ya? bueno esta es una de ellas ¿no? prácticamente aquí hay una pueden investigar acerca de Voronoi por ejemplo ¿qué es? ¿no? esto es algo similar al Voronoi ¿ya? pero yo le puse hexagonales ¿no? a veces acá puedo ponerle este el rectangular a ver bueno siguen generando más ¿no? el lombismo bien bueno hay otras más por acá ¿no? bien chicos entonces a ver creo que nos quedan unos 24 minutos ¿no? que podemos hacer en este tiempo a ver a ver a ver a ver a ver un segundo bien y bueno esto está este ah bueno añadiendo ¿no? esto lo utilizamos con contour había algo más que quería ahora que nos quedan unos minutos más ¿no? a las 11 es la sesión ¿no? a ver bien eh por eso utilizando la función contornos ¿ya? con contornos ¿pero qué sucede si yo quiero seguir actualizando esta esta forma ¿no? esos contornos ¿bien? por ejemplo vamos a hacer algo algo sencillo por aquí creo que puede ser con ayuda de del subdit tools a ver eh ya voy a utilizar nuevamente el el box ¿ya? de subdit y a un costadito nomás eh vamos a la vista en planta ¿ya? por acá luego la vista en perspectiva voy a elevar esto creo que son demasiadas subdivisiones vamos a ponerla en x eh cuatro en y cuatro y en z eh tres ¿no? bien los puentes no solamente se pueden hacer con dos elementos separados sino en uno mismo también ¿ya? por ejemplo ¿cómo cómo es eso? tengo una cara aquí arriba y también tengo una cara acá abajo ¿no? si yo utilizo el bridge eh la herramienta puentes selecciona aquí y luego una abajo lo que se va a generar es un hueco ¿ya? igual puedo generar otro hueco por acá ¿ya? de esta manera ¿bien? entonces una cosa interesante del subdivisiones también es que bueno es una herramienta que que es como si tuvieras una masa ¿no? una masita de arcilla y vas empezando a a a jalar ¿no? a deformar ¿bien? eso es lo interesante de esta herramienta entonces imaginemos que este es el bloque de un edificio ¿no? por ejemplo esta es la base del edificio que tiene que ser plana ¿no? entonces lo que vas a hacer ¿ya? lo que vas a hacer aquí me disculpen si me desacomodo esto lo que vas a hacer aquí es seleccionar toda la base que va a ser plana es esta de acá tienes que mantener presionada control más shift ¿ya? ahora una vez que hayas seleccionado esta base lo que vas a hacer es que esto sea plano ¿y qué opción utilizamos por ejemplo cuando estábamos haciendo los puentes aquí para que sea más plana una superficie utilizar el crease ¿ya? entonces aquí vamos a decirle que se ponga plana ¿ya? o sea un crease ¿bien? y vamos a escribir aquí vamos a poner aquí si activamos el sub crease creo que si nos va a dar la opción a ver vamos a ver acá a ver a ver a ver voy a ponerle crease directamente a ver no quiere ¿no? a ver un segundo a ver desde la vista desde una vista frontal lo que nos pide es seleccionar los bordes ¿ya? no tanto las caras entonces voy a seleccionar los bordes que están abajo ya ahora sí ya funciona ¿ya? hace rato no quería ¿ya? entonces como hice primero puedes activar la función crease ¿ya? voy a poner en la barra de comandos crease o sea crease ¿ya? y seleccionamos los bordes que están en la parte de abajo me voy en la vista lateral y hago una selección en barrido ¿ya? de abajo para arriba o de arriba para abajo ya por ejemplo aquí se selecciona todo esto pero me falta por ejemplo este borde de acá este de aquí este 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 y aquí hay otro bien no falta más entonces ¿qué voy a hacer? presiono clic derecho o enter y todo esto se va a aplanar bien entonces esto ya es la base del edificio o de la forma que estoy haciendo si tú quieres que esto no se vea así de raro lo que puedes hacer es jalarlo ¿no? un poquito o por último seleccionar este vértice y meterlo un poquito por acá ¿ya? bueno tal vez no quieras que esto se se vuelva así ¿no? a ver ¿qué podemos hacer acá? a ver bueno lo vamos a dejar así por mientras ¿ya? ya vamos a aplanar esto para que no se vea este no se vea raro bien entonces aquí arriba vas a deformar imagina ¿no? estos son como una especie de de pozos de iluminación ¿no? y luego tú necesitas hacer los niveles de este edificio ¿ya? entonces aquí que voy a crear una nueva capa llamada niveles bien ahora esta es la capa llamada niveles voy a crear la subcapa llamada curvas y aquí ¿qué normalmente haces? utilizar la herramienta contour ¿no? voy a utilizar contour ya pero antes de utilizar contour vamos a presionar escape ¿ya? voy a habilitar esta función que está en la barra de estado llamada record history record history por su mismo nombre en inglés significa grabar historia vamos a hacer una grabación de pasos para no volver a repetirlo ¿ya? entonces ¿qué voy a hacer aquí? voy a habilitar record history y vamos a utilizar la herramienta contour vamos a seleccionar el volumen presionamos enter y ahora los niveles tienen que ir de abajo hacia arriba entonces voy a hacer bueno vamos a irnos a la vista frontal o la vista right aquí importante que actives el project y te ubicas en la base del edificio y luego haces un clic arriba ya ahora lo que vas a hacer es digitar la altura de piso a piso vamos a ponerle 4 ah bueno estamos en milímetros ¿no? bueno nos hemos olvidado cambiar los a metros bueno ya pero tomemos esos 4 como si fuesen 4 metros ¿ya? entonces voy a poner 4 y presionamos aquí y ahí están todos los niveles creo que son muchos ¿ah? no es una exageración ¿ya? vamos a ponerle a ver más ¿ya? a ver este ya ponle 10 pues para que no sientan vamos a poner 10 a ver aquí la base seleccionas la base aquí y arriba ¿no? vamos a ponerle 20 ya 20 ya está 20 ah pero nos hemos aquí nos hemos olvidado hacer algo pues si 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 omitiste eso ya debes nuevamente habilitar record history se desactiva cada vez que sales del derramiento entonces ya activas record history activas contour ya vamos a poner acá contour seleccionas el volumen pones la base hacia arriba luego digitas 20 y ya está se desactiva automáticamente el record history entonces ¿qué sucede con eso? mira selecciona cualquier paño de de la forma ahora estíralo automáticamente los contornos se van a adaptar a la forma que se ha actualizado ¿ya? entonces ya no tengo que estar haciendo nuevamente la forma y luego aplicar el contour no eso ya está grabado ¿ya? eso ya está grabado entonces cuando yo quiera aumentar de altura incluso se van a generar nuevos contornos hacia arriba ¿ya? o en caso contrario se quitan los contornos se va actualizando ¿ya? puede seguir grabando o sea puede seguir grabándose lo demás o sea ya selecciono los contornos ¿no? vamos a ir a a activar nuevamente el record history luego me voy a bueno voy a crear una nueva capa llamada solid ¿no? porque esto necesita ser un sólido entonces voy a poner acá solid entonces voy a seleccionar la capa sólido para que se generen las extrusiones en esa capa aquí voy a seleccionar primero el las curvas select objects y luego mira ya se desactivó el record history entonces nuevamente activo record history select objects de las curvas ya parece que esa parte no no la quiere no la quiere tocar a ver ya entonces selecciono las curvas activa record history y luego utilizo la herramienta extrude curve ¿ya? y esta extrusión se hace hacia abajo ¿ya? hacia abajo va a ser de unos ya vamos a ponerle dos milímetros porque como no está con las unidades correctas ¿ya? voy a ponerle dos ¿ya? y presiono enter ya está este volumen está dentro de la capa cuando vamos a ponerle dentro de la capa por defecto ¿ya? voy a cambiarle aquí chain over layer y la voy a ocultar ¿bien? para que no ah perdón mejor la aparezco nuevamente porque necesito necesito demostrar que record history todavía sigue funcionando ¿ya? entonces aquí voy a estirar esto y miren lo que se hace se actualizan los nuevos contornos incluyendo los sólidos ¿ya? o sea si ya activo el estilo de visualización ghost o sea sombreado bueno creo que en esta parte no se ha generado ¿no? o si a ver a ver a ver a ver vamos a deformarla más ¿ya? por acá selecciono ¿ya? esto y lo jalo ¿ya? miren ahí están los niveles con su espesor se va actualizando automáticamente ¿no? entonces el record history me me ahorra tiempo ¿ya? record history me ahorra tiempo porque me va me va a ayudar a grabar paz ¿ya? bueno no siempre funciona con todas las herramientas este y me y me refiero a por ejemplo a herramientas que has descargado de otro lado como el food for rhino por este claro del food for rhino pudiste descargar el paneling tools por ejemplo ahí puede que no funcione en ciertas herramientas ¿ya? pero aquí sí ¿ya? por ejemplo aquí este creo que no no este no no está funcionando en esta zona por falta de espacio ¿no? está tratando ahí vamos a vamos a apagar el la capa ya por ejemplo si no ha funcionado por ejemplo aquí ¿no? es porque posiblemente este contorno esté fallando ¿no? hay una parte rota que no está unida ¿ya? puede que eso sea el error ¿ya? ese puede ser el error por eso este por eso es que no sale ¿no? o ya sé tal vez se ha confundido ¿no? como aquí hay una curva en la parte interna y otra en la parte externa no ha sabido cuál tomar entonces usualmente el programa suele leer así ¿no? si tú tienes dos curvas en un mismo nivel por ejemplo esta y esta de aquí están en un mismo plano ¿no? mira aquí por ejemplo no este al momento de hacer el extrude ha tomado solamente la interna ¿ya? pero cuando tú ves algo así ¿qué te imaginas? que ambas se van a rellenar o que el relleno sería todo esto y esto sería un huequito ¿no? normalmente el programa piensa así por ejemplo ¿no? hay una herramienta aquí en herramientas de superficie superficie aquí en Surface Tools tienes la herramienta superficie a partir de curvas planas y esto es una curva plana o sea está en un mismo nivel entonces cuando tú seleccionas esta herramienta automáticamente se rellena lo que se supone que debe ser un relleno y esto sería un hueco y no al revés aquí el programa este tal vez lo que debimos hacer no es utilizar el extrude directamente sino primero haber rellenado la superficie y luego haber extruido las superficies eso sería el la corrección ¿no? pero tendrías que haber grabado dos veces primero grabar que se esté rellenando y luego grabar que se esté extruyendo ¿ya? esos son los pasos a veces la grabación no puede ser tan extensa puede que en algún momento diga que se puede borrar la historia ¿ya? por ejemplo aquí si yo selecciono esto y borro esta curva me va a salir esta 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 advertencia que dice que si borro este elemento se está borrando o se va a borrar la historia de de la o sea la grabación se va a borrar ¿ya? o sea ya cuando quiera deformar el elemento ya no se va a poder no sé ya no se van a actualizar los los niveles a eso se refiere ¿bien? listo entonces eso era lo último que quería agregar ¿no? que me parece interesante la parte de Record History siempre me ha parecido una herramienta importante para ahorrar tiempo ¿ya? bien chicos entonces ya hemos llegado al final de esta sesión ¿ya? si tienen alguna pregunta o alguna consulta ¿no? referente al a lo que se ha visto otra vez algo este por ahí bien para los que han instalado algún complemento ¿no? este para Grasshopper ¿no? y si no saben ya manejar pueden irse por ejemplo ¿no? entonces cuando tú vas a Grasshopper ya adelantándonos ¿no? que nos faltan unos seis minutos está dentro de estándar o puedes digitar directamente en la barra de comandos ¿ya? este Grasshopper ¿bien? y lo que se va a abrir es el entorno de Grasshopper Moonlight por ahí lo mencionan que es un complemento para poder este ¿no? tu vista poder salvarla simplemente acaba de aparecer aquí ¿no? el Moonlight va a estar dentro de la categoría Params ¿no? parámetros entonces ¿cómo activas esto? lo único que tienes que hacer aquí ¿ya? a ver vamos a a ver que no tiene salido ya vamos a hacerle clic derecho bueno vas a hacerle clic derecho y aquí en set boolean en vez de false le pones true nada más ya está en modo dark ¿ya? entonces los componentes los parámetros que tú insertes se van a poner este oscuros ¿no? y ya está esto bueno le serviría es un complemento ¿no? en caso de que de que trabajen de noche ¿no? entonces este la pantalla oscura es mejor que la blanca bien bueno esa sería acerca de esto ¿no? bien la grabación las van a subir el asistente ¿ya? ahí ya le consultan todo referente en los cursos ¿no? todo es las matrículas todo eso ¿bien? listo entonces hasta aquí hay otra consulta tienen una 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 sugerencia una duda respecto a lo que se vio hoy bien entonces nos estamos viendo mañana creo ¿no? para ver una introducción a Grasshopper ¿ya? y poder hacernos el proyecto ¿bien chicos? listo bien muchas gracias por este a ver las clases están empezando en 23 de este mes ¿ya? así que pueden hacer todas las consultas si no si no me equivoco es esa fecha ¿ya? igual consulten a el asistente ¿ok? bien muchas gracias chicos nos estamos viendo el día de mañana ¿ya? este me van a confirmar esta fecha también ¿bien chicos? entonces muchas gracias ¿ya? nos vemos buenas noches